¡Suscríbete! Irá por la pista número 7 Ella es la medallista de oro en Asunción En los últimos sudamericanos Se preparó en la altura de Guatemala ¡Ojo! Es bien interesante todo el trabajo que hizo de preparación Está también Jacqueline Beatriz Weber Ahí las están presentando A todas las semifinalistas Luke Fettmeyer También puede correr en la 4 por 400 Deborah Lisset Rodríguez de Uruguay Está en la 7 Que yo les decía que se había preparado Campeona Sudamericana En la altura de Guatemala Sonia Melrose Gaskin De Barbados Está por la pista número 6 Brooke Fettmeyer De los Estados Unidos Oro en la NCAA Del año 2017 27 años para el estadounidense 1.59 Bajo los 2 minutos La mejor marca Rosemary Almanza de Cuba Está por la pista número 5 Oro en los Juegos Universitarios Del año 2017 Medallista de Plata De los últimos Panamericanos De Lima 2019 Ojo con Cuba Por la 4 en la 3 Beatriz Weber De Brasil 3, 4, 5, 6 y 7 Atención que va la medallista de Plata De Lima De Lima La cubana Almanza Con el mejor récord personal 1, 56, 28 Tiene 1, 59, 57 Esta temporada La mejor también De las 5 Que van a iniciar En esta primera semifinal De los 800 metros Los 100 primeros metros Son siempre por pista A los 500 metros Se cerrarán A la pista 1 Y a ganar el puesto Por supuesto Una carrera muy táctica Los 800 metros Cuando vemos Que es Cuba La que toma La delantera Con la medallista de Plata Rosemary Almanza Octavas Las cubanas Ojo En la 4 por 400 De Tokio 2020 Juegos Olímpicos Pasan por los 200 metros Y se van a cumplir 300 metros de carrera Lo de Almanza Es una dilatada carrera Porque además De su final en Tokio Y de su medalla de Plata En Lima Tiene la Diamond League De Estocolmo La ganó En el año 2021 Animadora de la Diamond League La liga más importante Del atletismo A nivel mundial Va a haber campana De última vuelta Muy conservadora Está todavía Cuba En el primer lugar Y también Melrose Gaskin De Barbados Que no Le da tregua Y la quiere pasar Por fuera Es una movida Media peligrosa Porque vas corriendo Más metros A ver quién hace El primer cambio de ritmo Esto es serie clasificatoria Se van a ir muy tranquilas Creo que clasifican Las tres primeras Incluso Y está la estadounidense Brookfeldt-Meyer Oro en la NCAA El campeonato universitario En la 4x400 Desde el año 2017 También suele correr Mucho 4x400 Por fuera Está la uruguaya Lisset Rodríguez Cuando se acercan A los últimos 150 Es Cuba Es Uruguay Y la movida Y la movida De Brasil También que quiere entrar Dentro de las tres primeras A secular un puesto Cuando pasa La brasileña O la quiere pasar Van juntas Ahí se están haciendo Un podcast Juntas La medallista de plata De Lima Llega en el primer lugar A ver el tiempo 2-2-86 Es para la cubana Rosemary Almarza Vicecampeona en Lima Clasifica A la final En la siguiente semifinal Tendremos seis competidoras Por lo que creo que le darán Los tres mejores Por llegada Y los dos mejores tiempos De Uruguay 2-0-4-70 Y lo anunciábamos No debería tener problemas La cubana Almanza Para llevarse el primer lugar Y creo que Lo hace sin ningún problema Le recordamos Que más adelante Es un día de ocho medallas Hoy Acá vemos a los hombres Del salto de altura Practicando también Están en el precalentamiento La primer medalla Será sobre las 5 y 27 En aproximadamente Unos 23 minutos Tendremos El lanzamiento de bala Masculino Y al mismo tiempo El salto de altura También masculino La final De los 800 metros femenino Será el día de mañana Sobre las 7 de la noche Hora local Que es cuando veremos A estas competidoras Ya actualizando los resultados Ahí están Los oficiales Directamente por posición 1-2-3 Cuba, Brasil y Uruguay 2-0-2-87 Para Almanza 2-0-4-12 Para Weber 2-0-4-70 Para Rodríguez Vamos a tener una competencia Superinteresante Ya te voy a estar contando En el salto alto De los varones Con la reaparición A nivel internacional De uno de los saltadores Que más ha llamado La atención En los últimos años En las últimas dos décadas Sería yo En esa prueba Ahí te lo vamos a estar contando Bueno y el público Que se entusiasma Porque viene Verdín Pierre Castillo De Chile A competir En la segunda semifinal De los 800 metros Estarán Puerto Rico Canadá Chile México Estados Unidos Y Cuba Verdín es de origen Haitiano Lleva muchos años En Chile Ha hecho una estupenda Carrera atlética Y bueno Ya se quedó Digamos Para siempre Si mientras vemos Acá el lanzamiento De bala Pero todavía En el precalentamiento Todavía no son lanzamientos Que cuenten Fíjate que el papá De Verdín Castillo Ya la vamos a ver Era oficial De la Fuerza Aérea Ella llegó a Chile Cuando tenía seis años Y les costó mucho Obtener La tuición Y la adopción De Verdín Papá chileno Obviamente Decidió viajar a Haití Como miembro De la primera misión De paz de enviada A la Perla Negra Del Caribe Y se había encariñado Con esta niñita Entonces Finalmente La madre La biológica La ha visitado Un poquito De vez en cuando Y finalmente Ella llega a Chile Es adoptada Y ahora nos representa Con mucho orgullo Su primer paso Es pasar a la final Y luego ahí Empezar a calcular Los tiempos Y ver si es que puede Tener alguna chance En La zona De las Medallas Días pasados De frío Hoy con muchísimo calor Estamos como En dos países Distintos Ya te digo Exactamente Qué temperatura Hay en este momento 26 grados 26 grados centígrados Y nos vamos con La ceremonia De los 200 metros Femenino Aquí el oro Para Marileiris Paulino De esta competencia Un orgullo Para la República Dominicana Corrió velozmente Bajo En los 23 segundos La campeona del mundo De 400 metros planos Vice campeona olímpica De la prueba Campeona panamericana Del relevo mixto De 4 por 400 Y campeona panamericana De los 200 metros Entendemos Que no corrió 400 metros planos Que ganó Martina Bay Porque Está un poquito Fuera de temporada Y además Como bien decías tú Había que mejorarle Un poquito también La velocidad Porque ella lanzada No la detiene nadie O sea Pero la velocidad Los primeros 200 Los primeros 200 Claro Si es que Si es que Hay que mejorarle algo A Marileiris Paulino Porque yo la encuentro Que corre perfecta Exclusivamente Para buscar un récord Mundial En París 2024 Bueno El bronce es para La brasileña Ana Carolina de Jesús Que corrió Sobre los 23 52 78 Centésimas Por debajo De la marca De Paulino Brasil Que es la más ganadora Hasta ahora En el atletismo En Santiago 2023 Y la cubana Yunis Lady García Plata Había sido Oro En los 4 Por 100 Fue oro También En los 100 metros Planos Y segunda Acá en los 200 Es decir Su tercera presea Tiene 2 de oro Y una plata Brasil con 5 de oro 6 de plata 3 de bronce Un total de 14 medallas Segundo lugar En el atletismo Panamericano Acá en Santiago Para Estados Unidos Con 4 de oro 2 de plata Y 8 de bronce Chile en un cuarto Y de verdad Que muy orgulloso lugar Con 3 de oro 2 plata Y una bronce La mejor participación La mejor participación Histórica Del atletismo Chileno En Juegos Panamericanos Aquí está Marileiri Paulino Oro también En los 4 por 100 En el primer día 4 por 400 Mixto Y el 4 por 400 4 Ganó el 4 No Bronce En el 4 por 100 Oro en el 4 por 400 Mixto Y el oro En los 200 metros Es que ya son Tantas medallas Las que se lleva Que Vámonos Métalas Todos en el mismo saco Y va a seguir Llenándose de medallas Porque se está preparando Para París 20-24 Un prodigio Lo de Marileiri Paulino Va a sonar El himno De la República Dominicana Por tercera vez Acá en el Estadio Nacional De Santiago El himno nacional De la República Dominicana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marilady Paulino, felicitaciones al pueblo dominicano. Plata para Cuba, bronce para Brasil. Algo tienen con los 400 metros los dominicanos. Félix Sánchez también era en vallas, poniéndole más encima obstáculos. Algo tienen con esa prueba, que tienen un romance eterno. Es que no te creas, cuando uno nomás marca en países nuestros, hay alguien que va a emular ese camino. Sí, es que tú trazas una vereda y el resto te va siguiendo. Orden de salida para segunda y última semifinal. Luisa Mariela Real de México. Sí, ya está por la pista número ocho. Aquí está de Canadá, Adi Elizabeth Townsend. Con el carril número siete, Chile. Carril número seis, Berlín Pierre Castillo. Y el público que enloquece. Y está corriendo muy bien, Berlín Castillo. Ha mejorado muchísimo. Aquí está por Estados Unidos, carril cinco, Brenna Tetra. Veintiocho años para el estadounidense, uno cincuenta y nueve, cincuenta y siete. Muy buen tiempo de presentación. Carril número cuatro para Puerto Rico con Aziza Ayub. La campeona nacional de su país, veinticuatro años tiene. Y acá está carril número tres para la cubana, Zahili Diago. Finalista en Tokio, octava en los Juegos Olímpicos, plata en el Mundial Juvenil del año 2014. Cuidado con Zahili Diago de Cuba, veintiocho años. Con la mejor marca personal, pero no con el mejor tiempo. Esa temporada del mejor tiempo es para la estadounidense Tetra. Con uno cincuenta y nueve, cincuenta y siete, que es su récord personal. Y se da correctamente la alargada. Entonces tenemos a Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, Chile, Canadá, México. Primero cien metros se corren por carril. Y aquí, después de esa línea blanca, comienzan. Ahí están los conos a cerrarse a la pista número uno. Vamos a ver los parciales. Recordemos, está corriendo Chile, por eso también hay mucho aliento por parte del público que empieza a llenar las graderías. Aquí en el primer parcial, vamos a ver entonces, está México en el primer lugar con Luisa Mariela Real, seguida de la cubana, octava en los Juegos Olímpicos, finalista olímpica en la división A. Y más arriba todavía la cubana, que está ahí cerrando un pelotón donde todavía no se muestran las placas, no se muestran las patentes, como decimos en Chile. Y el aliento para la nacional, que se mantiene en el pelotón Verdín Castillo. El primer parcial fue para Shahili Diago de Cuba. Atención, con la finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputaron hace dos años. Ahí está Shahili Diago, tomando la delantera tranquila, seguida de Chile. Verdín Castillo, quien pasa al tercero, es Estados Unidos, que la pelea con Canadá clasifican automáticamente las tres primeras. También está la canadiense tomando su puesto, quiere lo suyo. Adi Elizabeth Townsend. Cuba. Canadá y Chile luchando en el tercer puesto. Cuidado con Estados Unidos, que viene por fuera, Renat Detra, de los Estados Unidos, también quiere clasificar directamente y van a dejar en el cuarto Verdín Castillo. Primero para Cuba, segundo hasta el momento para Canadá, Estados Unidos y Verdín Castillo a esperar. Entonces, los cuartos mejores tiempos de cada serie, a ver si es que atrapa su pista en la final. Ahí está, finalista olímpica en Tokio 2020, Shahili Diago. Diago con 2-0-5-71, Townsend de Canadá en el segundo lugar, 2-0-6-62 y Detra en el tercer lugar, 2-0-6-77 de Estados Unidos. A esperar, como bien decías, Castillo, todos los puntajes no va a entrar por posición, pero lo puede hacer aún por tiempo. A ver, 2-0-7-0-3. Me voy a devolver. No, esta serie fue más lenta. A la primera semifinal. Sí, mucho más lenta. Sí, fue la otra la hicieron en 2-2, si mal no me recuerdo. Ojo que, a ver, quien terminó quinta, la de Barbada Urgazkín hizo 2-0-8-14. No va a superar a Feldmayer que hizo 2-0-6-37. Creo que le va a alcanzar para el último puesto. Mira, alcanza. Le alcanza para el último, correcto. 2-0-7, pero ya tiene mejor marca que eso. Y en la otra manga, la clasificación por tiempo va a ser para la estadounidense Feldmayer. Ahí está la sumatoria. Entonces, entra también la canadiense en el sexto lugar. Este octubre, el escenario más grande del continente se convierte en un espectáculo global. Por primera vez en la historia, los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo para todo el mundo a través del Pansport Channel. Más de 6.900 atletas. 1.900 horas de acción. 41 países. 31 clasificatorios olímpicos. 9 señales en vivo. No te pierdas, Santiago 2023. En vivo y totalmente gratis. Del 20 de octubre al 5 de noviembre. Transmisión en la web, aplicaciones móviles y de TV. Descarga ahora. Pansport Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el mundo. Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, el año 2018 en su país. Y de Estados Unidos también que tiene dos compitiendo. Acá tenemos a Jordan Geist. Jordan Geist es plata en Lima 2019 y oro sub 20 a nivel Panamericano. México con un representante, Uciel Aarón Muñoz. Campeón centroamericano, 21.88, la mejor marca. Y el otro representante de Estados Unidos con un 22.08, Roger Steen. Roger Steen tiene 31 años, oro a nivel NACAC. 22.08, la mejor marca. Y de Jamaica, también Rajendra Campbell, 22.22. Campeón nacional de su país, el mejor de los dos jamaicanos con 22.22. Aquí está O'Dayne Richards de Jamaica. Ah, darle faltaba uno, darle Romani. Darle Romani, el favorito. 22.61, su marca personal 22.37. Esta temporada de todos, el que más lejos ha lanzado la bala, por eso lo presentamos de último. Porque es el favorito, pero ese favoritismo lo tiene que ratificar hoy. Y lo ha ratificado varias veces, es oro en el Mundial Indoor. Fue cuarto en Tokio, fue cuarto en el Mundial de Doha y en otros dos mundiales también. Y es el actual campeón de la bala en Lima 2019. Yo te diría que Darle Romani de Brasil nos va a ofrecer una durísima, pero durísima competencia con O'Dayne Richards de Jamaica, que fue medallista de bronce también en el Mundial del año 2015 y finalista en Río 2016. Y como les decíamos, vamos a tener varias competencias al mismo tiempo. Acá la presentación, la lista inicialista del salto de altura masculino, donde Javier Sotomayor sigue manteniendo su 2.45 como récord mundial, 2.40 en Mar del Plata, en el 95 como récord panamericano. Acá también hay presencia local, acá también hay presencia chilena. Y con ustedes, Pedro Álamos. Dos metros 19. No es el recordista, han habido saltadores por arriba de los 2.20 en nuestro país, pero es el mejor que tenemos en este momento, en el salto de altura. De Argentina, Carlos Daniel Lalloy. 2.25. Estamos hablando ya de una altura que se ve impresionante en vivo y en directo. Brasil con dos participantes, el primero. Señoras y señores, con ustedes, Thiago Julio Moura. Thiago tiene 2.28 como mejor marca personal. Estados Unidos con dos representantes, el primero, Don Tavius Hill. Don Tavius Hill tiene 23 años y es cuarto a nivel NACAC el año pasado. De Jamaica, Christophe Bryan. También 2.25, la mejor marca personal, muy cerca, 2.24. La de la mejor marca de la temporada. Jamaica también con dos representantes, lo mismo que México, Edgar Alejandro Rivera. Aquí ya pasamos los 2.30, 31 tiene México. Y su compatriota, Eric Josué Portillo. Con dos.25, a ver si mejor en el día de hoy. Las condiciones están buenas. ¡Wow! Ahí tiene. De Estados Unidos, Elaya Matex Cousiva. Eli Cousiva tiene 21 años recién. Está empujando ahí el carro para entrar a las ligas mayores de Estados Unidos. De Brasil, Fernando Carvalho. 2.30, también muy buena marca de presentación. Campeón sudamericano. Y claro. De Jamaica, segundo representante, Lucienne Wilson. Jamaica ampliando su horizonte a otras pruebas que no sean solamente la velocidad. Atención con Donald Thomas. Con ustedes el bahameño Donald Thomas. Donald Thomas, 39 años, tiene ya séptimo en Tokio. Campeón mundial en el 2007 en Osaka. De Puerto Rico. No podía faltar un puertorriqueño en esta prueba, Luis Joel Castro. Y con el mejor registro, el cubano Luis Enrique Sayas. Para mi gusto, quien mejor condición tiene para quedarse con esta prueba. Oro Panamericano en Lima, con 2.30 metros. Y ha sido cuarto en Budapest, quinto en Doha, sexto en Eugene. En tres mundiales consecutivos fue oro en el mundial sub-20. Y además, animador constante de las Diamond League. Tiene 2.30 metros. Pero para mí es que mejor se presenta en el día de hoy. Vamos con la bala también. También implemento que pesa 7 kilos, 260. Lo mismo que el martillo, pero sin el asa. Vamos a estar yendo de ida y vuelta con el lanzamiento de bala y también con el salto de altura. Acá comienza el de Islas Vírgenes. Gums. Debiéramos verlo a todos con la técnica de rotación del disco. No debiéramos ver a nadie ya con la técnica lineal. El lineal es más en el femenino todavía, ¿no? Sí, hay muchas mujeres que todavía no pueden desarrollar esa técnica. La única forma de batir el récord del mundo del Isoskaya en la bala, sin duda que es quien mejor desarrolle la técnica de rotación. De otra forma va a ser prácticamente imposible, porque lo del Isoskaya era una época que todos sabemos, o sea, un récord del año, de la década de los 80, donde los controles antidopaje no eran tan depurados como son ahora. Hay muchos récords que son prácticamente inalcanzables, entre ellos el de 400 metros planos de las damas, de Marita Koff. Vamos con Richards. 21.96, su mejor marca en esta temporada. Está en 19.68. Va a estar por ahí. Están calentando el brazo recién los balistas. Ya tiró también el chileno Puchelli, su 16.96. 17.04, segundo lugar por ahora para el jamaiquino. El mejor lanzamiento es el de Gums. 18.29, a quien acabamos de ver. Ahí está el registro, 17.04, de Richards, que ya reseñábamos. Se viene el argentino Carvalho y nos preparamos para los 400 metros vallas femenino. Es una locura el día de hoy lo que vamos a tener por todo lado. Donde volteemos a mirar en la pista atlética. Hay competidores en este momento, o bien sea por una semifinal o por una medalla. Aquí está Diana Woodroff, de Panamá. Por la pista 8, 29 años a la finalista en Tokio y a la finalista en el último mundial de Eugene Oro Sudamericano en el año 2017. Entrena con el mismo de Dalila Mohamed. De Cuba, Surián, Echavarría. Octava en la 4x400 de Tokio también. Incluyendo la 4x4 mixto de Santiago, 20-23. Cuatro postas. Carril número 6 para la brasileña, Chayenne Pereira. Chayenne es oro sudamericano, sub-23. De Costa Rica, carril número 5, Daniela Rojas. Plata en el campeonato iberoamericano del año 2018. Campeona nacional de Costa Rica. Carril número 4 para Brasil. Con ustedes, Marlene Belín Santos. 24 años para la vicecampeona mundial universitaria, Plata en el sudamericano del año 2019. Carril número 3 de Islas Virgenes Británicas, Michelle Smith. La campeona nacional de su país y medallista de Plata en el Panamericano Sub-20. Y a esta ecuatoriana ya la conocemos, Virginia Villalba, que ya estuvo en el 4x100 en el femenino y también en el mixto. En el mixto fueron quintas aquí en Santiago, 20-26, 27 años para la medallista de bronce sudamericana del año 21. Y atención que se viene la dominicana, Franchina Martínez. Bronce en el campeonato iberoamericano. Bueno, todas tienen lo suyo. Muy mala pista para Jana Gudruf. Para mi gusto, quien tiene las mayores posibilidades o más claras de entrar en un podio, le falta su medalla panamericana. Fue séptima la de Panamá por la pista 8. Pero, insisto, es una pista no demasiado buena. Corres ciego hasta que no llegan a los 100 metros. Pero si te das cuenta de lo que está pasando por la izquierda. La panameña con el mejor registro esta temporada, 54-46. Un obstaco de salida y arranca esta final de los 400 metros. Vaya atención, vamos a ver el favoritismo de la panameña. Atacando por el carril desde afuera de la dominicana Martínez. Intentando colarse. En segundo lugar es Cuba con Echavarría. Echavarría y Butros de Panamá. Primer y segundo lugar. Ojo que se quedó una brasileña. Ojo que se quedó Pereira. No puede continuar. Va al piso. Echavarría y sigue la disputa entre Woodruff y Echavarría. Atención que está entre Panamá y Cuba. Con una distancia amplia sobre las demás. Comandando por ahora la panameña. Apriete Echavarría de Cuba. Acá viene Woodruff. Woodruff. Woodruff para colgarse la de oro. Sigue Woodruff con muchas complicaciones. Se nota cansancio en ambas. Pero Panamá todavía manteniendo el primer lugar. Ojo que aprieta la brasileña. Santos para quedarse con la plata. Y el oro, el oro, el oro. El oro es para Panamá. Panamá con Woodruff. Es oro panameño. Yana Úrsula Woodruff. Oro para Panamá. Pocas veces me ha visto correr a alguien como Yana Woodruff. Errando casi al 100% las dos últimas vallas. Y arreglándolo todo en el camino. La panameña que se queda con su primera medalla de oro panamericana. Merecida que viene a coronar una tremenda carrera. Finales olímpicas. Finales en mundiales. Finales panamericanas. Venía muy cansada. Corrió muy fuerte los 300 primeros metros. Porque no sabe lo que está pasando detrás. Y tiene que asegurar un puesto. Ahí retiran también a quien salió lesionada. Las vallas, un metro, o sea, 0.76. Son tremendamente complejas en una carrera de 400 metros. En cualquier momento te puedes caer, te puedes tropezar. Y toda la velocidad que perdió Yana Woodruff. Gracias a sus primeros 300 metros la pudo contrarrestar y sostener. Esa medalla de oro. Insisto. Tan merecida para su carrera deportiva. Primer oro para Panamá en el atletismo de Santiago 2023. Panamá, que tenemos a nuestro compañero Juancho Villaverde. Feliz, feliz, feliz por esa medalla de oro. Casita se caer de la silla, Sole. Feliz por esa medalla de oro de Panamá. Brasil, que se queda con el segundo lugar para Brasil. Va a ser su medalla número 15, su séptima de plata. Y para Costa Rica con la chica Rojas. Segunda medalla, primera. Ya tenía un oro anteriormente y ahora se cuelga la de plata. 56-44, 57-18. La diferencia fue notoria. Daniela Rojas de Costa Rica, 57-41. Gran medalla también para Costa Rica. Y acá la repetición. Vamos a ver lo que mencionabas, Sole. Con el remate. Con el remate de Woodruff. Porque se ve muy agotada. Se veía muy, muy, muy cansada. Ahí vemos cuando termina retirándose la brasileña. Mira, esa valla también la golpea, Diana. Con la rodilla, no, casi. No, con la pierna de arrastre. Con la de arrastre. Y aquí ya empiezan las complejidades. Mira, bota una valla. Incluso estas vallas miden 76 centímetros. Pero logra aguantarlo hasta el final. Porque la ventaja que había sacado los primeros metros era súper importante. Oro Panamá, plata Brasil, bronce Costa Rica. Felicitaciones entonces para Panamá, que se cuelga su primera presea dorada. Acá en el atletismo de Santiago 2023. Y en el récord general para Panamá. Ojo con Carballo acá. Es su segundo oro. Ya tenía uno en bolos. Carballo con su primer lanzamiento. Seguida vamos a revisar las marcas. Se está desarrollando también el salto alto de los varones. 19.68. Ojo que con este lanzamiento se pone en primer lugar Argentina en este momento solo oro y plata. Sí, pero faltan cinco intentos. Acuérdate que a la final chica entran los ocho mejores con tres intentos más. Mismas reglas que para todos los lanzamientos. Excepto, bueno, los saltos que son tres intentos por altura. Le saca 47 centímetros a su compatriota, Sacia. Cuando las vallas se van a subir ocho centímetros para la final de los varones. Aquí está bastante abierta en esta carrera de los 400 vallas el pronóstico. Yo ahí no me atrevería mucho a hacer ninguna apuesta. Son generaciones nuevas. La pista no los dirá. Ahí está la panorámica del lanzamiento de la bala. Vamos con Sacia. Primer lanzamiento es este. Y tendrá que superar los 19.68 de Carballo. Así es que les estamos mostrando lo que ya sucedió. 19.21 para Nazareno. Nazareno Uriel Sacia de Argentina. Ah, correcto. Es el segundo lugar por ese lanzamiento. Justo. Y Juan Ignacio Carballo, 19.68. Vámonos para el salto alto. Acá, Álamos. 2.05 sin problema. Ahora va por los 2.10. El acompañamiento del público con las pulpas y lo limpió. En 2.10, Álamos de Chile. Muy bien, lo pasa muy holgado, sin angustias. Mejor marca personal, 2 metros 9. O 0, 9, 19, perdón. La idea es que mejore esa marca en el día de hoy. Te insisto, las condiciones están, ¿eh? Ya no hace ese frío horroroso de los primeros días del atletismo. Es el único hasta ahora en saltar. 2.10. Se viene Lalloy de Argentina. Sí, Carlos Daniel, Lalloy tiene un 2.25 como mejor registro. Tiene que asegurar un salto. Ahora, el tema es que están las vallas puestas. Entonces, tienen que... Y ahí está, lo asegura. Entonces, tienen que saltar entre medio de las vallas. Me parece que ahí el horario estuvo un poco complejo. Se pueden hacer carreras de pista, pero ya poner obstáculos. Hay muchos que salen a la pista 2 y 3, incluso para tomar su carrera en el salto alto. Y ya poner las vallas. Ahí yo creo que podría haberse programado la prueba de los 400 vallas en otro horario. Pero bueno, aquí estamos. Parece no molestarle a nadie. Vamos con Brasil. Bueno, Moura va a ser su primer salto. 2.10. Ya hay dos. En los 2.10. Moura lo consigue también. Parece que va a ser una marca no complicada para varios. Tiago, Julio, Moura. Todos los que están por la zona de los 2.25, de los 2.28, tienen que asegurar un primer salto para ver cómo se sienten en el día de hoy. No tienen tanto margen hacia arriba. Y ahí está en el primer intento, 2.10. Chris O'Brien, de Jamaica, también en la zona de los 2.25. Ha saltado 2.24 este año. Primero el norteamericano. De sobra. De sobra. Elijah Matix Cosiva. No, ese era Hill. Ese es Hill, sí, el estadounidense. Ahí hay dos estadounidenses, entonces. Sí, Don Tavius Hill, perdón. Bueno, en la zona de los 2.24 también. Orden de pistas para los 400 metros con valla para varones. Argentina, Estados Unidos, Brasil, Jamaica, México, Cuba y República Dominicana. Por el oro masculino en los 400 metros, valla. El oro en el femenino fue para Panamá. Récord panamericano del cubano Omar Cisneros, 47.99 en Guadalajara 2011. Están esperando que se vaya a poner en su lugar la pista 8. Las nuevas reglas del atletismo dicen que no hay puestos vacíos en las finales. Por lo tanto, si es que alguien se lesionó o tuvo algún problema y no puede tomar la salida, entra inmediatamente el noveno clasificado. Y así sucesivamente. O lo que en el tenis llaman el lucky loser. Aquí está Joao Ilas, de Cuba. Y ahora por el carril número 7, por el 6, el brasileño Mateus Lima. Y ahora por el carril número 7, por el 6, el brasileño Mateus Lima. Guillermo Campos, de México, 22 años, tricampeón nacional de su país en esta prueba. 0,84 mide en estas vallas. Para mí, quien tiene las mayores posibilidades, Jahil Haidt. En la pista 2 está James Edward Smith, el segundo. En la pista 2 está James Edward Smith, el segundo. 23 años para el estadounidense. Y Bruno Agustín de Genaro, conocidísimo, ballista argentino. Ayer clasificó, antes de ayer se corrió esta prueba, 51, 40. Atención con Jahil Haidt, de Jamaica. Finalista en Tokio, finalista en el mundial del año pasado en Eugene. Sexto en Tokio. Y además fue medallista de oro en Nanjing, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el año 2014. Irá por el carril número 4. Este es el récord de Omar Cisneros, Panamericano en 2011. La mejor marca de esta temporada, Praha y de Jamaica, 48, 45. Y tiene su marca personal en 48, 03. Atención con él, carril número 4. Y nos preparamos para la partida. Y comienza esta final de los 400 metros. Vaya masculino. Atención por el carril número 4 con el jamaiquino. Por ahora, la primera curva, el paso sólido de jamaiquino que aprieta. Va por el último carril, el dominicano Núñez. Aprieta también el cubano, Ilas. Allá viene el jamaiquino buscando tomar el primer lugar. Lima, el brasileño, por el carril número 6. Vamos con la segunda vuelta. Acá vemos la parte de los que vienen atrás. Y ahora sí, Jamaica tomando el liderato de la competencia. Hai, hai sin problema. Se ve muy tranquilo para llevársela de oro. Acá viene por el carril número 4. Hai de Jamaica. Jamaica con un 48-45 como su mejor registro. Atención que ya viene Hai. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Se queda con el oro. Brasil se queda con la plata. Y Cuba con el bronce. Maravillosa carrera la de Yajil Haide por pistas centrales. Y viene el argentino. Mira por la pista 1. Ay, viene muy lesionado. La ovación del estadio. Para Bruno de Genaro. Fantástico. De eso. Ay, está muy lesionado. Yo no soy muy partidaria de que los atletas se rompan haciendo esto. Pero sí, me saco el sombrero. Chapo. Dos orejas y rabo para Genaro. Por lo que le acaba de ofrecer al estadio. No sé cuál fue el problema que tuvo. La verdad es que me venía fijando mucho en los tres primeros. Pero si intentó llegar y dar lo mejor que tiene. La verdad es merecedor de la admiración total de todo este estadio. Finalmente entonces es Yajil Haide de Jamaica. Finalista olímpico. El que ratifica sus pergaminos. Y se queda por los 400 metros con valla. Bajo los 50. 49.19. Para Brasil. Mateus Lima. 49.69. Exactamente medio segundo detrás de Jamaica. Joao Islas de Cuba. Se queda. Con. Su mejor marca de la temporada. Y 49.74. Vamos a ver. Genaro sale cojeando. Que lo ayuden. Por último que lo lleven en silla. No hay para qué hacerlo caminar. Aunque parece que no quiere. Son atletas con una personalidad muy especial. Admirable. Estoy buscando el dato porque lo quiero. Quiero estar seguro. Tiene el tatuaje Tokio 2020. Me parece que es. No, mira. No aceptó la silla. Ahí vamos a ver la repetición. A ver qué le pasó a Genaro. De Genaro, perdón. Ahí, ahí empezó a cojear. ¿Sabes qué? Es un desgarro. Mira. Es entre valla y valla. Es claramente un desgarro. Qué increíble que haya podido terminar la carrera. Yo, su entrenador seguramente le va a decir. No, no puedes hacer eso. Es que saltar con un desgarro la payas. Y todavía le faltaba mitad de camino, más o menos. El jamaiquino. El dato que te quería confirmar. Mira lo que vamos a decir. Estamos en el penúltimo día del atletismo panamericano. Primera medalla de oro para Jamaica. Sí, es que Jamaica no vino con sus mejores velocistas. Pero sí lo hizo en otras pruebas. Vamos a ver qué es lo que pasa en la bala también. Que es muy interesante las marcas que presentan los lanzadores. Y mira, intenta todavía. Y logra pasar la valla. Y más encima con buena técnica. Con un dolor. Sí, seguramente va a recibir un reto de parte del entrenador. Porque eso hay que tratarlo inmediatamente. Pero bueno, ¿sabes qué? Las personalidades de los atletas también dicen mucho de los logros que obtienen. Y si es así de luchador, bienvenido sea. Volvemos a la bala. Esto está sucediendo ahora. Mira, empiezan a calentar el brazo. Vamos a ir a ver los resultados. Hasta el momento acumulados. Quienes están en los primeros lugares sigue. Hasta el momento es Jordan Geist. ¿Quién es? Él pasó los 20 metros. 20-17. 20-17. Ya estamos hablando de marcas por sobre los 20 metros. Eso ya es otro nivel, digamos, de lanzamiento. Un nivel muy superior. Y que tenía su mejor marca. Geist en 21-59. Marca personal. 21-42 esta temporada. Bueno, vamos con la ceremonia de los 400 metros femenino. Va a entregar el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold May Nichols, con el presidente de la Federación Atlética de Chile. Sebastián Cárter. Esta prueba que fue la penúltima de ayer. Con el oro para Cuba, plata para Chile y bronce para República Dominicana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chile con Anais Hernández, Martina Bail, Isidora Jiménez y María Mons. Martina Bail, Isidora Jiménez y Martina Bail, Isidora Jiménez y Martina Bail. Y ahora el oro para Cuba. Con Laura Moreira, Enis Pérez Verdecia, Yarima García, Jocelyn Echazabal. Y la hermana, y campeona de la Panamericana, representando Cuba. Laura Moreira, Enis Marta Pérez, Yarima Lázaro García, y que mis leyes de la calidad García. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar el himno nacional de Cuba. El himno nacional de Cuba. Gracias. Bueno, felicitaciones a Cuba, entonces, por esa nueva medalla de oro, en los 4 por 100 femenino. Bueno, seguimos entretando con el lanzamiento de bala, también con el salto de altura. Y nos preparamos también para más pruebas de velocidad. Bueno, más adelante, por ahora, el lanzamiento de bala y el salto de altura. En la bala, el mejor lanzamiento, hasta el momento, cuando ya están en la tercera ronda, este Roger Sin, de los Estados Unidos. Tenemos oro a nivel NACAC, el año... Y ojo que ya toma el primer lugar con un 20.47. Despojó de ahí a Caixa, su compatriota, y Muñoz, el mexicano, plata en este momento. En el año 2019, 22.08 como mejor marca personal, 31 años para Sin, ojo con aquí, Jamaica Richards, tiene mucho mejor marca de 21.96. Se tiene margen para seguir mejorando. Octavo en Río, este hombre. Bronze en el Mundial de Beijing 2015. Octavo por ahora, que va a estar por debajo de los 20. Se tiene margen para ir a la tercera ronda, y se tiene margen para ir a la tercera ronda, y se tiene margen para ir a la tercera ronda. Veamos que la técnica lineal tiene un camino de aceleración mucho más, la técnica del disco, mucho más rápida, y mucho más extensa que la lineal. El diámetro del foso son 2 metros 13 centímetros. Y vamos a otra ceremonia de premiación. 4 por 100 masculinos, que fue la prueba que cerró la noche de ayer. 4 por 100 masculinos. Mientras tanto, siguen saltando. Demos la bienvenida a los medallistas. Los chicos del alto están saltando 2 metros 15. Carvalho de Brasil lo pasa en el primer intento. Varios se mantienen en competencia todavía. Vamos a los resultados parciales del salto alto en 2 metros 15. Muchos lo han pasado en el primer intento. Álamos de Chile tiene un intento fallido en los 2.15. Viene Wilson de Jamaica y ahí sí. Lusaino Wilson de Jamaica había tenido un primer intento fallido. En una altura inferior el de Jamaica. Tenemos ya 7 atletas. Soles superando los 2.15. Sí, falta el chileno Álamos. Le faltan 2 intentos. Carlos Daniel Lalloy de Argentina. También le faltan 2 intentos. Tiago Julio Moura. Viene la técnica de Donald Thomas. Ex campeón del mundo. Nos saca en el año 2007. Es un veterano de los pozos. 39 años en lo del Bahanameño. Bueno, costó mucho mejorarle esa técnica. Saltaba como haciendo una tijera en el aire. Y bueno, año a año la fue corrigiendo. Falla el primero en 2 metros 15. Campeón del mundo en Osaka. Y que nos divertía mucho en ese mundial verlo saltar. Porque era una técnica muy poco ortodoja. Entonces era la verdad un show. Nadie se quería perder el salto alto. Y resulta que Donald termina ganándolo. Fue fantástica esa competencia. Se viene el puertorriqueño Castro. Castro. Por ahora intentando superar los 2.10. Los 2.15, perdón. Hizo sin problema los 2.10. Acá viene el puertorriqueño Castro. A ver si también puede limpiar los 2.15. Allá viene una carrera larga. Y lo consigue sin problemas. 9 saltadores ya superando los 2.15. Y se prepara aquí la ceremonia de los 4 por 100 masculino. Oro para Brasil. La plata fue para Argentina. Y el bronce para Cuba. Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile. Entregando a FIU. Oye, una revolución, FIU. Todos quieren un FIU. ¡Gracias! 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 Bacile, Álamos, segundo intento, los 2 metros 15 y lo logra ahí está, muy buen salto del chileno, 2 metros 15 no es el más alto de los competidores pero su técnica lo ayuda muchísimo ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar el himno nacional de Brasil Música 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 ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Whisky! El deporte vive en ti Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 El que lidera la competencia Con un envío de 20-60 Bien por arriba de Roger Steen Con 19-20-47 Y Uciel Aarón Muñoz Fue medallista de bronce En los Panamericanos de Lima Ahí está Uciel Muñoz Y bronce también en los Juegos Universitarios El 2019 campeón nacional Desde el 2017 en adelante Para México ¡Fantástico! Para el medallista de bronce En Lima 2019 Que aquí puede repetir Y cambiar de color la medalla Ojo, ojo con Muñoz Se preparan los chicos De los 10.000 metros Atención Final directa La prueba más larga Que se corre en pista Mientras vemos a Donald Thomas Votar el intento Atención 20-60 para Muñoz Por ahora es oro Superen 13 centímetros El lanzamiento de Steen Falta, falta todavía mucho Cuatro intentos todavía Donald Thomas Campeón del mundo De Osaka 2007 Vota el segundo intento En los 2.15 Y vamos a los 10.000 metros Ahí está el orden de salida Carlos Díaz de Chile Tiene una de las buenas marcas De presentación Oro en el sudamericano Disputado en julio Aquí está Campeón de Quipro Nochelanga Carril número 12 De origen kenyata Por los Estados Unidos Aquí está Carlos Martín Díaz de Chile Campeón sudamericano De los 10.000 metros Bronce En los 5.000 de Lima 2019 Y el mexicano Bueno, no hicieron la presentación Uno por uno Van a mostrar a los mejores Entonces Están Bueno, ahí veíamos A Rojas también de Perú Está el chileno Velázquez Ignacio Andrés Velázquez Antes veíamos al mexicano Marcelo Laguera Al ser campeón Centroamericano Y del Caribe Zambrano El colombiano González El puertorriqueño Pagán Iván González Es bronce sudamericano Y fue séptimo En Lima En esta distancia Múltiple campeón nacional El colombiano Iván González A medida que ha ido cumpliendo años Carlos Díaz Ha ido aumentando La distancia que corre Ahí están los récords Respectivos Salida 25 vueltas A la pista Van a sufrir Con el calor que hay Ahora estos hombres Si sufrimos con el frío Ahora van a sentir Un poquito el calor Cuando hay inmediatamente Un escapado Al que persigue El estadounidense Samuel Chelanga Déjame ver quién está En el primer lugar También los dos estadounidenses Son los que van En el 1-2 Isai Rodríguez Y Samuel Chelanga Rodríguez Rodríguez Tiene 25 años Y corre también 5.000 Y en algunos Meetings por invitación 3.000 metros Son hombres más bien Veloces En estas distancias No fondistas netos En el caso de Chelanga Sí Es un fondista neto Ha hecho Un top ten En los mundiales De cross country Bueno Mientras corren En esas 25 vueltas Vamos a ir actualizando También lo que pasa En el salto Alto Y en el lanzamiento De bala En el lanzamiento De bala En este momento México en el primer lugar Con un lanzamiento De 20.60 Y en el salto alto Están por los 2.15 Oye Partieron a un ritmo Infernal Los 10.000 metros Los varones Uno pudiera pensar Que los dos estadounidenses Están actuando De liebre Pero no es así Le está la casa Vamos a ahogar Inmediatamente Los parciales Y en cuanto Pasaron Los primeros 400 metros Me das un segundo Mientras tanto Vemos a los dos Estadounidenses Comandando estos 10.000 metros Se cumplió Apenas la primera vuelta Ya vamos por vuelta Y media Esta toma aérea Espectacular Del estadio nacional Al fondo La cordillera Todavía con nieve En los picos Hay tres hombres Escapados El otro es González De atletas independientes Si bueno Son los dos estadounidenses Que te habíamos nombrado Rodríguez y Chelanga Y el atleta Bajo la bandera independiente Alberto González Y encabeza el segundo pelotón Mario Pacay También atleta independiente Pero ya Separados mucho más Carlos Díaz Está en el segundo pelotón Pasan por la jaula Faltan 23 vueltas A la pista Tengo la impresión Que el segundo pelotón Debiera absorber A estos tres escapados No sé si Es capaz de aguantar El estar rompiendo Todo el tiempo La resistencia Al viento Lo de Isai Rodríguez De los Estados Unidos Que nos confirme Nuestro director En este momento Si estamos En la carrera De los 10 mil metros Estamos con el salto alto Estamos en el salto alto 2.18 Intentó Álamos El chileno nulo No lo pudo limpiar Es que ahora están subiendo De tres en tres ¿Y qué pasó con Donald Thomas De Bahamas En el salto Alto Logró pasar Al tercer intento Los 2 metros 15 Se mantiene en competencia Muy, muy escapado El competidor De Estados Unidos Isai Rodríguez 25 años Mejor marca personal Bajo 28 27.52 Muy, muy escapado El segundo pelotón Creo que debiera empezar A absorber A estos tres escapados Faltan todavía 22 vueltas A la pista Estamos en el amanecer De la carrera Y haciendo Su propio ritmo Rodríguez El representante De Estados Unidos Que va a pasar Por la meta Cuando falten Ahora 21 vueltas De mantener Este ritmo De verdad Que va a ser Espectacular Para el estadounidense Rodríguez Porque el calor Es agobiente Y se escapó Desde la primera vuelta Es que no No espero No espero Ni siquiera A completar La segunda No, como que Salió haciendo El cambio de ritmo Volvemos a la bala 1967 Es lo mejor Que tiene Stacia Vamos por el tercer intento Se queda en sexto lugar Mira, todos Con técnica de rotación Del disco Que permite Que la bala Salga más rápido Como un proyectil Que es el principio Básico De la balística A mayor velocidad Que sale el proyectil Mayor es la fuerza Y la distancia Geist Tiene 20-17 En el día de hoy Geist En quinto lugar Llegó a estar En primer lugar Pero no ha podido Pasar de los 20-17 Allá va el 20-30 20-30 Se mete cuarto Ahora Geist Geist fue oro Sub-20 En sus inicios Como Lanzador A nivel Panamericano Y es el actual Medallista de plata En Lima Sostiene todavía Falta de 20 vueltas Un quinto De la carrera Cumplidos El pelotón De atrás Parece no angustiarse No hacen ningún cambio Van todos tranquilos Todos juntos Conversando Bueno ¿Y cuándo hacemos Esta movida De alcanzar A los escapados? Ojo con Muñoz Ojo con Muñoz Que está en 20-60 Es el puntero Hasta el momento El mexicano Bronce En Lima Está lanzando Muy bien Está en muy buena forma Y le gustó Eso A ver Sí Sí Le gustó Vamos a ver Que está en 20-60 Muñoz Ese fue su tercer intento Y fue nulo Ay no Qué pena Mucho magnesio Para que la bala No respale 7 kilos 2-60 Se fue Con los jueces A preguntar Por qué Por qué fue nulo Sí es que yo no entiendo Lo discute harto Porque fue mejor Que sus 20-60 Que tiene Tal vez cayó Muy ajustado Al límite Porque él Se mantuvo Dentro del diámetro De los 2 metros 13 Que mide Ese círculo Aquí está En segundo lugar 13 centímetros Por debajo Con Stein Roger Sin De Estados Unidos 31 años Me está Doro En la NACAC Vamos a ver Cómo está su técnica En el día de hoy Giro y medio Y le gustó 20-47 Es Su mejor Lanzamiento Hoy fue bueno Es válido A ver si se arrima A los 20-60 Estaba por 13 centímetros De la marca de Muñoz 20-51 Le descontó Dos centímetros 20-51 Sigue en segundo lugar Stein Pero se aleja Del bronce Que es del En este momento Del brasileño Romani Ryan Krauser También de Estados Unidos Ha llevado A su máxima Expresión Con 23-67 Si no me equivoco Es el récord Del mundo De este año De Ryan 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 Krauser Que ganó El último mundial De Budapest Con dos coágulos En las piernas Aunque usted no lo crea Cuando el pelotón Ya absorbió A dos de los escapados El atleta De La bandera independiente Y también ya absorbió Al estadounidense Escapado Samuel Chelanga Sigue muy adelante Son 50 metros Los que tiene de ventaja Rodríguez Samuel Rodríguez De Estados Unidos Perdón Aiza Rodríguez De Estados Unidos Pelotón todavía tranquilo Y logra darle casa A esos dos escapados Es mucho el esfuerzo Que se hace Cuando faltan Pasan por la meta Y faltan 17 Vuelta Portillo De México Intentando los dos metros 18 Intentándolo Y lográndolo Para que en el salto alto Ya estén en dos 18 Edgar Alejandro Rivera De México Don Tavius Gil De los Estados Unidos Y ahora El segundo mexicano Que es Edgar Alejandro Rivera Carlos Díaz Encabeza El segundo pelotón O el pelotón Tras el escapado Rodríguez La distancia De Estados Unidos 50 metros Cada vez más larga Y no afloja El estadounidense Rodríguez Hay puestos de abastecimiento Sí Ahora se permiten En las carreras De los 10 mil metros Hasta hace unos años atrás No se permitía No así en los 5 mil En los 10 mil sí hay reabastecimiento La ventaja de ir primero Que te da la oportunidad De acercarte un poco A las mesas Agarrar algo de agua Un sorbo Y a seguir El chileno Que empieza a comandar El lote Allá pueden ver La distancia Hablamos de casi 100 metros ya Probablemente Cuidado que Uciel Aarón Muñoz De México Ya pasó De los 21 metros Tiene 21.15 Para afirmarse Con uñas y dientes En el primer lugar Cumplidos 3 intentos Darlan Romani De Brastil Está en el segundo Con 20.86 Roger Steen Se queda con el tercero Momentáneamente Con 20.51 Van a tener derecho A 3 más Superó El 20.60 Y está en 21.15 Ahora Muñoz Aquí está Romani Romani en segundo lugar Ahora Romani Ojo que va a ser mejor Que el anterior Romani Y me marca Que 20.86 Segundo lugar Para el brasileño Romani Sí Y con eso se mete Segundo A 29 centímetros De Aarón Muñoz De México Recordemos que Muñoz de México Es el medallista De plata En Lima En los Panamericanos Pasados Y fue bronce En los Juegos Universitarios Del año 2019 Comandando Rodríguez Aún de los Estados Unidos Y poquito a poquito Le empiezan a cortar Distancias a Rodríguez Cuando faltan 15 vueltas A la pista Ojo que recortarle No es alcanzar Lo dejaron Que se escapara mucho Hay intercambios En el pelotón Que va Desde el segundo Hacia atrás Van haciendo Casi un trabajo De equipo Ahí Para ir intercambiándose La punta Cuando vemos a Rodríguez Bastante entero Hasta el momento Nos empezamos A poner alerta Del 28.08 74 De Galván Y corriendo Absolutamente solo Una carrera difícil La que está haciendo Rodríguez Isair Rodríguez De Estados Unidos En los 10.000 metros Varones La mejor marca personal De Rodríguez Es 27.52 25 años Para este muchacho Que comanda Los 10.000 metros 14 vueltas Para el final La distancia Ahora es De 90 metros Entre Rodríguez Carlos Díaz Que está en el segundo Y Samuel Chelanga De los Estados Unidos Que está en el tercer lugar Chile en segundo lugar Comandando el lote Allá va Firme el chileno Y se empieza A formar Un tercer lote Con Puerto Rico Y Perú Sí Se empiezan a quedar Dos rezagados Finalmente Que se empieza A desmembrar Ya esta serpentina A estas alturas De la carrera Cuando se han corrido Ya 11 vueltas De un total De 25 Aguanta todavía Rodríguez Y va a empezar A recibir el aliento Del público Yo creo que La única forma De aguantar Él no sabe Lo que sucede Atrás No tiene referencia No sabe Cuál es la distancia Que lo separa A menos que esté En algún momento Mirando la pantalla Gigante Vamos con Álamos Segundo intento En los 2.18 Cada vez más Distancia de Rodríguez Vamos ahora Al salto alto 2.18 Álamos Récord de Chile De esta prueba Con 2.22 Lo tiene Felipe Apablaza Todavía Es uno de los récords Más antiguos De el atletismo Saludos a Felipe Cuando son 100 metros Los que separan A Rodríguez En los 10.000 metros Y Chelanga De los Estados Unidos También Que se empieza a separar Del pelotón Vamos con Álamos 2.18 Desde fuera Va a partir Como desde la pista Número 4 Y tiene la dificultad Que están corriendo Los 10.000 metros Por lo tanto Tiene que tener El timing Para hacerlo Antes que pasen Los corredores Ahí va Chile Con los talones Y los gemelos Le queda todavía Otro intento 12 vueltas Para terminar Los 10.000 metros 14.39 El parcial En las 12 vueltas Cuando se separa También Chelananga Estadounidense De origen Keniata El segundo Pelotón Se mantiene Bastante compacto Entre los dos atletas Con bandera independiente Y los dos chilenos El lanzamiento De bala Todavía México En primer lugar 21.15 Para Muñoz 29 centímetros Por encima Del segundo Empezó la ronda De los ocho mejores La final chica En la bala 18.52 Para Juan Ignacio Carballo De Argentina Que entró Con el octavo Mejor tiro A tener su derecho De tres más Pasa por la meta Rodríguez A falta de 11 vueltas Recién ahí Le estoy notando Algo de cansancio A Rodríguez Cuando Chelananga Viene atrás Vamos a calcular Aquí en la curva Cuanto es más menos La ventaja Cuando va a pasar Chelananga Por la meta Son 115 metros Aprox La ventaja Que tiene El estadounidense Zaya Rodríguez Sobre Samuel Chelananga Uy Ahí hay un tropiezo También Cuidado Con el fleje De la pista No pocos Se han caído En los 10.000 metros Y no vamos Y le preguntamos A Mo Farah En la final En la final De Río Cuando cae Se levanta Y gana La medalla De oro Un milagro Lo de Mo Farah Toca Solo 10.000 metros Eso es generoso Te da tiempo De caerte Y volver a rearmarte Una carrera larga Mucha la distancia Que está sacando Rodríguez En los 10.000 metros Cada vez más larga La distancia Sobre el lote Intenta Recortarle Chelananga Mira hacia atrás Chelananga A ver dónde viene A falta de 10 vueltas Ese lote De 6 corredores Ritmo Infernal Y no lo ha bajado Un centímetro Rodríguez No, lo sigue aumentando Incluso Sobre Chelananga Ahora son 130 metros La ventaja Sobre el segundo En los 6.000 metros Es Isaya Rodríguez Con 16.55 17.17 Samuel Chelananga De Estados Unidos Samuel Quiprono Chelanga Mario Pacay Bajo la bandera independiente Está en el tercero Alberto González También bajo la bandera independiente Está en el cuarto Carlos Díaz De Chile En el quinto Stine En el lanzamiento De bala Buscando Superar los 20.51 Lo aguanta bien Los últimos tres tiros Van a ser Te apuesto Los mejores De todos Eso fue Muy buen tiro Vamos a ver Cuánto le dan En la bala 20.35 Y salta al tercer lugar Acá viene Romani Que está En segundo lugar Con un 20.86 Todavía 29 centímetros Por debajo De Puños Él está segundo En estos momentos Le sacó ya Una vuelta Rodríguez A uno de los competidores Yo es el mexicano Bueno Si sigue ese ritmo No veo como A Rodríguez Le puedan arrebatar El oro En estos 10.000 metros Ahí está Muñoz En su cuarto lanzamiento Atención Para empezar A medir tiempo De Rodríguez 20.08 74 Es el récord Panamericano Acá viene Muñoz Tiene un 21.15 A ver Si acá lo supera Por ahora es Oro México Y bueno Rodríguez Tiene una buena posibilidad De bajar Este récord Que es desde Río 2007 Con 28.08 De David Galván Quien va a puntero En la prueba Tiene 27.52 Como mejor marca Siete vueltas Y está en 20.23.37 Está a unos Cuatro minutos Y algo Para el récord Panamericano Está corriendo A ritmo de 1.7 1.8 Y 1.9 Por cada 400 metros Faltando Siete vueltas Menos de siete Le van a faltar Seis Claro Y también Es difícil Hacer el cálculo Porque entre Más agotamiento Obviamente El ritmo Merma Pero hasta este minuto Va por sobre El récord Panamericano Rodríguez Le faltan Seis vueltas Mira Cuando pase Por la meta Te lo confirmo Si está corriendo A un ritmo De un minuto Diez Allá viene Un minuto Y falla El chileno Tercero En el salto alto Esto va a ser El primer récord Panamericano De la pista 21.24 Faltan Vamos a ver Rodríguez Aquí En cuanto hace El parcial Ahí pasa Por la meta Le quedan Seis vueltas 21.32 12 Tiene siete minutos Hasta el récord Panamericano Lo pasa En 1.9 Ha sostenido Y esta vuelta Fue más rápida Esto está por sobre El récord Panamericano Por debajo Perdón Digamos debajo Ya Por sobre Entiéndame Que es mejor El ritmo De Rodríguez Del récord Panamericano Actual De José David Galván De México Desde Río 2007 Con 28.08 Si mantiene Este ritmo Y el tiempo Que hay que estar Atentos Es el de 28.08 74 Téngalo como referencia Incluso Si afloja Un poquito Todavía Es récord Panamericano Si es que mantiene Este ritmo Es una carrera Impresionante Porque la hizo Completamente Solo No se pierda Quien va primero Es el que va a pasar La meta En estos momentos Las zapatillas Son amarillas Estados Unidos Isaia Rodríguez Va mirando el tiempo Porque obviamente Quiere el récord Faltando 5 vueltas A 5 minutos Haría un Un minuto y 8 segundos Acaba de hacer La última vuelta Está todavía Bajo los 28 A ese ritmo Está bajo los 28 Atención Ejente del Panasport Channel Que acá podemos tener El primer récord Panamericano En Santiago De 2023 Y la Joy de Argentina Queda también eliminado En el salto Alto Falla Los tres intentos En los 2.18 Ahora si tiene Compañía Rodríguez De los Estados Unidos Ahora si tiene Referencia El sabe Que está haciendo Una muy buena carrera Cuando va a pasar En el tercer lugar El chileno Carlos Díaz Está segundo Chelanga De los Estados Unidos Seguido por El atleta independiente Alberto González Hay cambios En estos momentos Es Chile El que se está quedando Con el bronce Va a ser una pelea Interesante Vamos con Rodríguez Una vuelta Menos Cuando pase por la meta Le quedarán cuatro Y me interesa El parcial Si lo mantiene Tenemos récord Panamericano Vamos a cumplir Los 8.000 Lo va a mejorar Incluso en esta vuelta A ver Esperemos el tiempo 23.50 Se mantiene En 1.819 Sole Acá va a haber Récord Panamericano Atención Tiene que mantener Ese ritmo Tiene que mantenerlo 24.03 Es que arrancó Desde la primera vuelta Dijo Hasta luego Señores Me voy Y no lo alcanzaron Nunca Es más La diferencia Con el segundo lugar Que Chelanga Cada vez es más larga 1.0938 Sigue sobrepasando Rivales Como si fueran Niños con una paleta Saliendo del colegio Es infernal Lo de Rodríguez Y aquí tiene que tener Mucha atención La jueza Que está cambiando Las vueltas Porque No son iguales Para todos A ellos Le faltan tres Ahí lo cambió recién Y A Rodríguez Cuando pase por la meta También le van a faltar tres Y aquí tenemos que ver El parcial Lo va a pasar En 25 y algo Está muy en la quemada 25 25 0.0 1.10 Pero es que 1.8 1.9 1.10 Apenas pierde un segundo Con referencia A la vuelta anterior Sí Pero Le va a dar un 28 Tiene que estar En 28.08 74 Está justo Está muy muy justo La última vuelta Tiene que hacerla En menos de un minuto 8 segundos Si quiere El récord panamericano Está muy muy al filo Acá va Rodríguez Que en su mente Debe tener ese récord Panamericano Pero el cuerpo Da lo que da Es lo que la máquina Te da Apoyarse del último aliento Quizá en soñar Con ese récord panamericano A ver si lo logra Va a estar apretado Todo depende En cuanto pase Las últimas dos vueltas Cuando pase por la meta Le quedarán dos Para tener como referencia La última 24.59 Acá va a pasar nuevamente Cuando pase por la meta Le van a quedar Solo 800 metros Ya lo veo Difícil 26.10 El parcial Es de 1.950 Lo mantuvo Mantiene La La velocidad 28.08 Es el récord Panamericano Cuando le saltó Alto Wilson Pasa los 2.18 En el tercer intento Aquí tiene que empezar A apretar Con todo lo que le quede Esaya Rodríguez 26.38 Y bueno Cuando pase por la meta Y le queden 400 metros Al toque de campana Vamos a saber si Le va a alcanzar Para un nuevo récord Panamericano Por el momento Yo lo veo Algo difícil Empezó a perder Medio segundo Por vuelta En ese momento Está a minuto No le va a alcanzar No le va a alcanzar No le va a alcanzar Porque el récord Es 28.08 Estuvo por debajo Del récord Panamericano En varias ocasiones Pero No Ahí está 27.17 Mira Mira el reloj A ver en cuanto está No le va a alcanzar Tendría que hacer Esta vuelta En aproximadamente 50 segundos Menos No es un tiempo De correr De 400 Pero déjame decirte Que es fantástica La carrera De Rodríguez Ahí metiéndole Todo lo que tiene 38.39 27.40 Le va a sacar Media vuelta El segundo Eso ya es mucho Para su prueba No le va a alcanzar Para el récord olímpico Nos entusiasmamos Porque quería Perdón Panamericano Tú ya te fuiste A París Quería volver Un récord Panamericano Acá en Santiago No va a ser Pero si le saca Media pista Su compatriota Chelanga En el segundo lugar Va a cerrar Rodríguez Aplausos Para el estadounidense Gran carrera Acaba de pasar Ya El récord Panamericano Y aquí está Rodríguez El oro Para Estados Unidos 28.17.83 9 segundos Y algunas centésimas Por encima del récord Panamericano Y la lucha Por el segundo lugar Está entre Chelanga González y Díaz Estados Unidos El bandera independiente Y el chileno Díaz Allá están No lejos El estadounidense También saca Una ventaja Considerable Sí Chelanga Se va a quedar Con la plata Y va a ser Atletas independientes Con el bronce De nacionalidad Guatemala Porque le ha sacado Muchos metros A Carlos Díaz Un hombre que ya está Corriendo distancias Más largas Maratones A medida que va cumpliendo Más años Va subiendo las distancias Y el oro y la plata Para Estados Unidos Con Samuel Chelanga Samuel Quiprono Chelanga De origen Keniata El atleta independiente Alberto González Y Carlos Díaz Muy querido Por el público chileno Llega en la cuarta posición Oro entonces Para Estados Unidos Con Isai Rodríguez 28 17 84 9 segundos Por encima Del récord Panamericano Plata también Para Estados Unidos Con Samuel Quiprono Chelanga Y el bronce Se quedan Atletas independientes El guatemalteco Alberto González 29 12 24 43 37 Le sacó el oro A la plata La cámara para el chileno Díaz Mientras En la bala En la otra Serie de Netflix Que estamos viendo En el estadio nacional Está Adalán Romal El medista de oro mundial El indoor Cuarto En los Juegos Olímpicos De Tokio Con un tiro de 21 36 Liderando para Brasil El lanzamiento de la bala Cuando están en el último tiro Están terminando la bala Les pedimos que nos vayamos Hacia allá Porque le queda todavía A Roger Sin De los Estados Unidos Jordan Geist También de Estados Unidos Cuidado Con Uciel Aarón Muñoz Un hombre fortísimo Para México Y Brasil Darlán Romani El campeón mundial indoor Ojo con Romani Que tiene primer lugar En este momento 21 36 Puros Reyes Disputando La bala Lanzamiento de Geist 20-34 No le alcanza Para superar su mejor marca Que es de 20-53 El campeón de Lima 2019 Podría repetir el oro Darlán Romani Darlán Romani Tres veces El brasileño Ha sido campeón Iberoamericano Estamos en el sexto Y último lanzamiento Para todos los deportistas Acá quizá Acá quizá una última oportunidad Acá quizá una última oportunidad Para Estén en el cuarto lugar De meterse Por el bronce Fue nulo su quinto lanzamiento Allá viene Allá viene Allá viene el estadounidense Allá viene el estadounidense Estén Uy que lo sostenga ahí No Y va a estar por el 20 20 algo No le va a alcanzar Para el 21 36 de Romani El 21-15 De Muñoz 20-19 Y se queda fuera Del podio Estén El oro Plata y bronce Están entre Brasil México Y Gai De Estados Unidos Ojo que se prepara Romani 21-36 Su quinto lanzamiento Por ahora es oro El récord panamericano Lo tiene precisamente Este hombre en pantalla Darlan Romani Lo hizo en Lima Hace cuatro años 22-07 A ver si repite el oro Ojo que está Con 21-36 Si mete este tiro No le va a alcanzar Para el récord panamericano Los lanzadores de bala Saben inmediatamente Si la velocidad Con la que soltó el implemento Y el momento en que lo soltó Es el apropiado Por ahora 21-36 Atrasó un poquito el brazo 21-02 Deja la marca de 21-36 Que es la que tendrá Que superar Muñoz Gai Por el bronce Ya hizo su último lanzamiento A Muñoz le queda uno Se alista el mexicano Para sacarle el oro El brasileño El brasileño Romani Al actual campeón panamericano Tremendo El físico del mexicano Maravilloso lanzador 21 centímetros La diferencia A ver veamos esto A ver a ver a ver 21-36 Bueno empecemos por ahí Es válido Tiene que pasar Los 21-36 Allá se viene El puntaje de Muñoz Atentos Atento no Y no le alcanzó 20-48 Oro Oro para Brasil Con Romani Plata para Muñoz De México Y el bronce Para Estados Unidos Con Geist Y repite Darlan Romani Y Muñoz Mejora el color De su medalla Había sido bronce En Lima Y ahora es De plata Otro oro más Para Brasil Reyes del atletismo Panamericano Acá en Santiago 2023 21-36 Los dos primeros Sobre 21 Son marcas de Envergadura mundial Son marcas de final En cualquier Diamond League Sexto oro Sole para Brasil Supera Estados Unidos Con cinco ambos Ahora el sexto Y 17 medallas En total Tiene ocho platas Y tres bronces Estados Unidos Con tres Plata Suma Ahora un bronce Más Con nueve Ahí están Los registros Oficiales Y mientras Que en el salto Alto está Con canasta Limpia Edgar Alejandro Rivera Ha superado Todos los intentos Todas las alturas En el primer Intento También está En el dos metros 21 Fernando Carvalho Don Tavius Hill Y el resto Todos Han derribado Los dos metros 21 Pero todavía Les queda Algún intento ¿Qué pasó Con el banameño Campeón del mundo En Osaka 2007 Pasó Los dos 15 No saltó Los dos 18 Vamos a ver Si salta Y espero que sí Los dos 21 Está en los dos 21 Ya tuvo un intento Lo falló Estamos viendo la competencia De salto alto Mientras tanto También va a haber Premiación de medallas Acá viene Castro Para Puerto Rico Intentando Saltar 2 21 Vamos a presentar Después de este salto Del puertorriqueño El oro De los 200 metros Masculino Allá viene Castro Va a iniciar La carrera Castro Por los dos 21 Y ahora sí Se viene Castro De Puerto Rico Por los dos 21 Y lo consigue En su primer intento Consigue los dos 21 Junto a Rivera Junto a Carvalho Junto a Gil Ahora son cuatro Los que han superado Los dos 21 Nos confirma Nuestro director Si estamos ya En la Presentación de medallas Nos seguimos Con el salto Allá viene Cuba Con Sayas Intentando Los dos 21 En su primer intento Hizo los dos 18 En su primer salto Y no lo consigue Falla en el primer intento Y nos vamos Con la ceremonia De los 200 metros Masculino Donde el oro Donde el oro Es para Brasil Renan Correa Aquí está El campeón Panamericano De los 200 metros Vamos a escuchar Vamos a escuchar Nuevamente Y por vez Número 53 Acá en Santiago 2023 El himno De Brasil Ladies and gentlemen The national anthem Of Brazil Damas y caballeros El himno nacional De Brasil De Brasil Y nos vamos a escuchar ¡Gracias! 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 En vivo, no te pierdas, Santiago 2023. En vivo y totalmente gratis. Del 20 de octubre al 5 de noviembre. Transmisión en la web, aplicaciones móviles y de TV. Descarga ahora. Para Sport Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el Mundo. En noveno lugar, intentando su segundo salto por el 221. El 2-15 lo hizo en un solo intento. No, rechazó muy hacia el primer parante. Mira, te fijas, rechazó demasiado hacia la izquierda. Tiene que arreglar la carrera. Mientras más va subiendo la varilla, más lejos es el rechazo porque el tiempo de vuelo es mayor. Aquí me ayudan todos mis amigos saltadores de alto. Y vamos con Eric José Portillo. Tenía los primeros intentos hasta el 2-18. Falla el 2-21. Este es el segundo. Quiero ver saltar a Luis Enrique Sayas. Para mi gusto, quien más en forma está este año de todo este pool de saltadores. Donald Thomas, efectivamente, el campeón del mundo del 2007. Esperó altura. Se saltó al 2-18 y falló el primero en 2-21. Portillo en su segundo intento por el 2-21. Allá viene el mexicano. Uy, lo tiene, ¿ah? Lo tiene. Le queda un intento. Su compatriota Rivera, sí saltó los 2-21 en su primer intento. Ojo con Rivera, porque sus cuatro saltos los ha conseguido en su primer intento. Eso también evita el desgaste. Y ya están los 2-21. Tenemos cuatro con el 2-21. Se viene Wilson de Jamaica en el octavo lugar. Shane Wilson es un saltador de triple y de largo también. Tiene 25 años. Es el campeón nacional de Brasil. Y ahora la coronación del heptatlón. Sara Rosario es la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico y Juan Luis Carta es la presidenta de la Federación Atlética de Chile. Cuando mientras tanto se retinan los chicos de la bala. Y uno se pregunta, ¿tendrán la bala en los bolsos? Porque van todos como echados para atrás con las mochilas. No, ahí debe ir. Cada uno tiene su propia bala. Recordemos que México se quedó con la de plata. Vamos con Jordan Gray de los Estados Unidos con el bronce. Ahí va el segundo intento. Tomás no pudo. El vahameño se quedó en 2-21. Ya había pasado. No, le queda uno. Sí, se queda en el segundo intento. Sí, no, no, no. Todavía a Donald Thomas le queda un intento. Aquí está Luis Enrique Sayas. Mientras vemos la medalla de plata también en el heptatlón. Luis Enrique Sayas es el oro en los Panamericanos de Lima. Estamos viendo, me ratifican el salto alto. Y este, el cubano lo hemos visto todo el año en las Diamond League que el Panam Sport Channel transmitió. Cada una de ellas fueron 14 fechas en total, incluyendo la fecha doble de Eugene en Oregon. Y aquí teníamos a Luis Enrique Sayas que ha sido cuarto en Budapest, quinto en Doha y sexto en Eugene en todos los últimos mundiales. Lo de Sayas es fantástico. Yo creo que tiene buenas posibilidades de ganar aquí la medalla de oro, si es que se enfoca. Ya falló el primero, este es su segundo intento. Y estamos con Erin Marsh, que ganó brillantemente el heptatlón de las damas. No sé si habría que regarle damas porque el hepta es exclusivo de las damas. Siete pruebas, en el masculino es el decatlón, que son diez pruebas. Mira, va a venir el himno nacional de Estados Unidos, no sé si se detiene la competencia. No, ahí va, ahí va Sayas. Sayas va a saltar, toma la carrera desde la pista. Tres, dos, veintiuno. Ahí está. Lo consigue, segundo intento. Tiene mucha altura, Sayas. Bueno, pongámonos de pie para escuchar el himno. Muy bien, lo del cubano. De Estados Unidos, oro en el heptatlón. ... ... ... ... Amén. Amén. El último intento de Moura por los 2.21. Vamos a quedar todavía un rato más acá en el salto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que han hecho los 2.21. Acá viene Moura y se queda. Se despide entonces de la competencia el brasileño Moura. En el primer lugar en estos momentos lo comparten Puerto Rico y México que tienen canasta limpia hasta llegar a los 2.21. Ninguno ha votado ningún intento. Fernando Carvalho está en el tercer lugar junto con Don Tavius Gilet. Han pasado los 2.21, pero por intentos está el brasileño primero en esa nomenclatura. Pero tienen exactamente los mismos intentos nulos. Claro que Carvalho falló el 2.18. Y Don Tavius falló el 2.05. Por lo tanto Carvalho está arriba de Don Tavius. Esa hora nunca para Jamaica. Con Chris O'Brien. Tiene los 2 primeros nulos. Y ahí está. Y parecía que hubiera pasado. Otro que se va. Y se va así. A ver. También lo pasa muy cerca del primer parante. Y lo bota con los talones. Y ahí está. Vamos con Portillo de México. Erick Josué Portillo. Tercero y último intento en los 2.21 metros. Acá el récord panamericano de Sotomayor. ¿Cuánto tiene? 2.40 en Mar del Plata en el 95. Mira. Ya casi 30 años. De ese récord panamericano. Compitió el 99 también en Winnipeg. También tiene el récord mundial en Salamanca. Ya lo habíamos mencionado. En días anteriores. 2.45. La altura de una cancha de un arco de fútbol. Ese es del año 93 si no me equivoco. Sí, del 97. 27 de julio del 93. Ahí va Portillo. No, muy floja la carrera. Demasiado floja la carrera. Tiene que aplicar más velocidad en un salto donde la altura ya es considerable. 2.21. Se despide México. Entonces, pero queda todavía México con Edgar Alejandro Rivera, Luis Joel Castro de Puerto Rico, Fernando Carvalho, Don Tavius Hill, Luis Enrique Zayas, para mi gusto, quien mejor está saltando. Y el último, del campeón del mundo del año 2007, Donald Thomas, un veterano de los pozos, 39 años. Es un mérito que se acaba compitiendo aún. Fantástico. Y lo hizo. Mira. Lo hizo los 2.21 soles. Mira, mira. Por Dios, lo que estamos viendo. 39 años. Tremendo. Tremendo. Y lo pasa muy bien. Y qué confianza le va a dar eso. Mira, y además... Están súper contentos. Me encantaría haberle mostrado a todas las personas que están a esta hora con el Panasport Channel cómo saltaba Donald antes. Era un espectáculo. De verdad. Le arreglaron mucho la técnica. Le corrigieron mucho la técnica. Pero nada está muy escrito. Esto cambió el año 1968 con Dick Fosbury, quien murió desafortunadamente de una enfermedad a los 72 años. Este año, este 2023, hace un par de años, cuando revolucionó el salto de altura en México 68. Y lo gana con 2 metros 20 tirándose de espalda. Cuando todo el mundo usaba la técnica ventral y al año, al Juego Olímpico siguiente, que fue München, en el año 72, el 90% de los saltadores había adoptado la técnica Fosbury. Fue una revolución, un antes y un después. Lo mismo un poquito que la bala cuando empezaron a lanzar con técnica de rotación del disco. Tenemos final directa del lanzamiento de la jabalina para las damas. Y la presentación oficial de Paraguay, Laura Melisa Paredes. Aquí tenemos a una tremenda estrella. Póngale atención a esta prueba. Y la chilena María Paz Ríos. De Estados Unidos, Rebeca Wells. Rebeca Wells es una competidora de meetings locales. Tiene como mejor marca 58-23. De Uruguay, Manuela Rotundo. De Puerto Rico, Sofía Rivera. De México, Luz Mariana Castro. 57-80 realizados este año. De Bahamas, Rima Otabor. De Estados Unidos también, Madeline Harris. La campeona nacional de los Estados Unidos, actual, 22 años. Marca de 60-73 esta temporada de Brasil, Yusilin de Lima. Buena marca personal de 62-89. Y de Colombia, ojo, porque acá puede haber también ilusión de medalla para Colombia. María Luceli Murillo. 62-72 esta temporada. Su récord personal también. Y ojo aquí con Flor Denny Ruiz. De Colombia, 65-47. 47, su marca de lejos. La mejor de estas 11 competidoras. Subcampeona del mundo en Budapest. Iba ganando hasta el último tiro. Flor Denny, cuando Hanuka quita Gucci de Japón. En el último intento. Le gana a Flor Ruiz de Colombia. María Rivera en los 2-24. Así es que hay que ponerle atención a la medallista de oro sudamericana, también de Sao Paulo. Flor Denny ya no le caben más medallas también en la vitrina. Oro iberoamericano. Oro en el sudamericano de Sao Paulo. Está clasificada París, la colombiana, en el lanzamiento de la javelina. Y es la actual vicecampeona mundial de la prueba. Atención con la nacida en Pradera Cauca, en Colombia. Vamos con la... No, quedémonos con competencia mejor. Mientras se prepara la ceremonia de los 400 metros, vaya masculino. A ver... Vámonos con el salto. Va a saltar Wilson, 2-24. De Jamaica. Allá viene Wilson. Y no, no pudo. No, casi vota el parante también, ¿eh? Mira quién va a entregar la medalla. Él está ahí como uno de los presentadores de medalla, el gran Félix Sánchez. Y doble medallista de oro olímpico en los 400 metros con vallas. Una leyenda de República Dominicana. El bronce fue para Jamaica. Mientras seguimos en la competencia, nos comprueba, nos anuncia dirección con quien estamos. Y estamos todavía en el salto alto. Se prepara Donald Thomas de Bahamas, el campeón del mundo. En los 2-24 falló el primero, vamos al segundo. Campeón del mundo nos saca en el año 2007. Y Chile en ese momento con el salto, con el lanzamiento de Jabalina. Por eso la emoción del público hoy estuvo sobre los 50. Vamos a ver. Acá el récord panamericano está en 65-85. Yolis Delis Menéndez de Cuba en Winnipeg 99. Nulo para Ríos de Chile. Nulo para Ríos de Chile. Acá oro para Jamaica. Vamos a escuchar el himno nacional de Jamaica. Vamos a escuchar el himno nacional de Jamaica. Yolis Delis Menéndez de Cuba. 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 Ladies and gentlemen, Panamerican Games Medalists. Damas y caballeros. 400 metros con valla masculino. La plata para Brasil y el bronce para Cuba. Con mucha ventaja ganó Jahil Haid esta carrera. Nadie ha podido con los 2-24 aún, ¿no? Vamos a ver el... Jabalina rotundo de Uruguay. No. Nadie ha podido con los 2-24 todavía. Lanzó Wells 54-31 de Estados Unidos. Comenzando la Jabalina. Por ahora primer lugar. Bueno, no. Superado ahora por la Uruguaya Rotundo. 58-35. Estamos en lanzamiento de Jabalina. Un implemento que en el caso de las damas pesa 600 gramos. Y como ya hemos comentado, tiene que caer de punta. O arrastrándose. Pero jamás con la parte trasera primero. Puerto Rico. Marca personal de 57-67. Por debajo de los 50. Acá para Rivera. Se están preparando paralelamente también los finalistas del salto triple. Donde también vamos a ver a varias estrellas mundiales. Y el lanzamiento acá de Castro de México. En la Jabalina 55-13. Y ojo que tenemos a Castro de Puerto Rico. Superando los 2-24. Que le va a poner harta presión a Sayas. Conciencialmente tuvimos una Castro de México en el lanzamiento de Jabalina. Y al mismo tiempo, Castro de Puerto Rico 2-24. Vamos con el salto de Sayas. ¡Bájale! Es el que mejor se ve. Lo dijimos en el intento anterior. Y estamos con la Jabalina también. Y ya luego entraremos con un tercer round. Que es el triple de los varones. No los han presentado todavía. En la Jabalina estamos en el primer tiro. Recordemos que es igual el sistema que lo que hemos visto anteriormente. Tres intentos hacen todas. Y los ocho mejores entran a la final chica y derecho a tres más. Ojo con la Bahameña Otabor que acaba de meter un 60-54. La mejor marca. Supera en 2-19 a Rotundo de Uruguay. Y en 5-41 al bronce en este momento que es Castro. Sí, apenas están cargantando brazos. Pero ojo con esas marcas amplias que se empiezan a marcar. Valga la redundancia desde el inicio. Todavía no han lanzado las colombianas. Ah, vale, vale, vale. Aquí está de Lima, de Brasil, su primer lanzamiento. De Lima que va a estar por debajo de los 60. 57-22. Acá viene Rivera a superar los 2-24. Falló en el primero. Acá viene Rivera y no, no lo consiguió. No, aquí en el salto alto que mejor forma tiene por lejos. Sayas, yo lo he visto saltar todo el año. A ver Murillo en la jabalina. Es bueno. Y no, 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 lo mandó afuera. Es nulo. Es nulo. Ese es nulo. Lo sabemos que inmediatamente tenemos las repeticiones acá. Se le fue por el costado izquierdo. Y desviado hacia la izquierda. Y vamos, que se prepara Tomás. Falla Murillo en el primero. Y se prepara. Y no, 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 lo mandó afuera. Es nulo. Es nulo. Es nulo. Lo sabemos que inmediatamente tenemos las repeticiones acá. Se le fue por el costado izquierdo. Y desviado hacia la izquierda. Y vamos, que se prepara Tomás. Falla Murillo en el primero. Y se prepara ahora Ruiz. No, 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 lo mandó afuera. Es nulo. Es nulo. Es nulo. Lo sabemos que inmediatamente tenemos las repeticiones acá. Se le fue por el costado izquierdo. Se le fue por el costado izquierdo. Y desviado hacia la izquierda. Y vamos, que se prepara Tomás. Falla Murillo en el primero. Y se prepara ahora Ruiz. 69, 65, 85. Atentos a la marca de Flor Denys. 63, 10. Ese es otro récord que está en la cuerda floja en el día de hoy. Es exagerado decir que con este 63, 10, que es el primer lanzamiento de Flor Denys. Con esto ya aseguró el oro. Exagerado no. Posible sí. Ahora, el atletismo. Yo, por ejemplo, vi a Lolao Gatosaga mejorar en 5 metros su marca del disco y ganar un mundial. Vamos al salto alto. Se fue encima de la varilla. Segundo intento. Y este era el tercero, ¿no? Vamos, sí, el segundo. A ver, el segundo, el segundo. Ah, el segundo, todavía le queda uno. Paredes con la jabalina, menos de 60. Es el segundo lanzamiento para la paraguaya. En octavo lugar en este momento. No sé, en el atletismo hay que lanzar hasta el último tiro. Por ahí te sale, vamos con Donald Thomas. Segundo intento en los 2'24". El campeón del mundo por allá por el año 2007. 39 años, veterano de los pozos. Más rápida esa carrera, por favor, más rápida. Se queda en el segundo intento en los 2'24". Todavía le queda una. Ahí está Leyanis Pérez en la premiación. 21 años para la medallista de oro del salto triple. Acompañada de su compatriota, Legdami Cepobea. Dos de las estrellas del triple. Junto con Yulima Rojas también, la reina de Venezuela. Y yo le agregaría ahora también a Jocelyn Brea. Como otra reina de Venezuela. Medallista de oro aquí, en Santiago de Chile. La chilena Ríos. No tuvo un buen lanzamiento. Lo anuló. Porque la caída fue buena, pero crees que lo anuló, ¿no? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su tercer intento por los 2.24. Don Tavius Gil. Su cuarto en la NACAC. Primero el de Castro. Primero el de Castro que limpió los 2.24. Estamos con el cubano. Esto ya había pasado hace unos segundos. Ah, perfecto. Ya, entendí. Estamos repitiendo. Luis Joel Castro, de Puerto Rico. Pasa los 2.24. Ahora sí vamos con Don Tavius Gil. Tercero y último en los 2.24. ¿Quiénes los han pasado? Luis Enrique Sallas, de Cuba. Luis Joel Castro, de Puerto Rico. Tercero y último de Don Tavius Gil. Están sacando, acuérdense, con zapatillas que tienen clavos en los 2 talones. Que es la tendencia desde hace un par de años. Antes usaba zapatillas distintas. Tenían cuatro clavos en un solo talón. Ahora se usan con los dos. El animo, le busca el aplauso del público para saltar estos 2.24. Ubicado. Allá viene por el último intento. Tenía, lo tenía. Se queda con 2.21 fuera. Pero tiene la altura. Fuera de la competencia, fuera de la disputa por medalla, fuera del podio. Se queda Gil hasta ahora 2, con los 2.24. Castro, de Puerto Rico. Y Sallas, de Cuba. Ojo. Que todavía podría entrar. Dentro de los tres mejores. Porque si falla Edgar Alejandro Rivera, quedan con la misma altura. Ah, le queda, sí, le queda uno todavía a Rivera. Sí. Tiene razón. Acá el último intento también y habrá que ver después cuál fue el segundo mejor salto. No, porque Rivera tiene, si es que lo falla Rivera, Rivera lo va a sobrepasar de todas formas porque Don Tavio Gil tiene un intento fallido en los 2.05, no así Rivera. Ahí está entonces México. Acá viene Rivera en su último intento. Y no lo consigue. Y no lo consigue. Y no lo consigue. Queda fuera también Rivera. Falla los 2.24 en los tres intentos y queda con una marca de 2.21 y los pasó todos. Hizo cuatro saltos anteriores, todos en el primer intento, lo que lo deja provisionalmente en el tercer lugar. La presentación del salto triple masculino. Representando a Belice. Aquí está Brandon Jones. Campeón centroamericano. De Estados Unidos, Christopher Carter. De Ecuador, Frickson, Chile. Y de Chile, local, Luis Osvaldo Reyes. De Venezuela, Leodán Torrealba. De Estados Unidos, Christopher Bernard. Atención con él, medallista de bronce en el último mundial de Budapest este año. De Brasil, Almir Dos Santos. Perdón, Bernard fue sexto en el mundial de Londres 2017. El de bronce viene a continuación. Aquí está el cubano, Cristian Nápoles. Ahí está el de bronce en Budapest. Me disculpan los isleños. 17.40 saltó en ese mundial. Fue cuarto en Londres y quinto en Doha. Y Lázaro Martínez de Cuba con 17.51. El medallista de plata en Budapest. Tenemos al de bronce y al de plata. Saltando triple en el día de hoy. Lázaro Martínez, 26 años. Fue finalista en Río. Y además, medallista de oro en el mundial indoor del año pasado. Ojo que Tomás. Ojo que Tomás. Solé saltó 2.24 en su último intento. Muy a la Donald Tomás. Vamos con Murillo en la jabalina. Vamos a repetir. Bueno, por lo pronto Murillo en la jabalina por debajo de los 60. Vamos a ver el salto de Tomás. María Murillo, 659 para María Murillo. Va a quedar en segundo lugar. Va a superar a Botabor. En este momento Colombia, primero y segundo. 59.19, perdón. Ah, 59.19 queda entonces en cuarto lugar. Y se viene otro intento de Flor Dennis. Ruiz, 63.10 por ahora. Vicecampeona del mundo. Atentos al 65.85 que es el récord panamericano. Allá viene Flor Dennis. Allá viene Flor Dennis. Muy atentos tienen que estar los jueces en esta prueba. Muy atentos tienen que estar los jueces en esta prueba. Paredes por lo pronto con la jabalina. Décimo lugar para la paraguaya. Ahí afloja mucho la carrera en los últimos pasos. Bajo los 50. Y no, lo bota con la mano Carvalho. Y se acaba la competencia para él porque se había reservado para los 2.27. Saltándose los 2.24. Hay algo de cansancio también acumulado. Bueno, hay tres por ahora en contienda. Puerto Rico, Cuba y Bahamas con los 2.24. Y vamos con el... Campeón del mundo de Osaka 2007. Bueno, ya se definió el podio por lo menos. Bahamas, sí, pero vamos a ver los colores. O sea, la gracia de Donald Thomas, medallista en unos Panamericanos a los 39 años. Por lo menos bronce ya es. Sí, ya tiene asegurada una medalla maravilloso. 39 años y va a ir por el oro. Bueno, representa 24 en todo caso. Creo yo, no sé. 2.27. 2.27, a ver. Era buena la carrera. Pero aquí ya estamos en la recta final del salto alto. Se mantiene en competencia. Luis Enrique Sayas, Luis Joel Castro y Donald Thomas. Aquí está la definición del oro. Me inclino por Luis Enrique Sayas, te insisto, lo he visto saltar todo el año. Ha estado muy regular el cubano. Me gusta mucho cómo salta. Es muy elegante y tiene mucha altura. Y ya consiguió un 2.33 esa temporada. Es decir, que lo puede lograr acá en Panamericanos también. Ríos con su primer lanzamiento válido. La chilena. Bueno, Sayas defiende el oro. Defiende el oro de los Panamericanos de Lima con 2.30. Y ha sido tres veces finalista en mundiales. Su mejor resultado lo hizo ahora en Budapest. Fue cuarto. Atención Castro de Puerto Rico por los 2.27. Castro por los 2.27 y no pudo. No, como que cayó arriba de la varilla. Es el primer salto que falla. Sí, como que cae muy en línea recta, mira. Lo bota con toda la espalda. Faltó también un poquito de rechazo, un poquito de técnica. Ahí tal vez un poco ajuste de la carrera. Y vamos con Sayas. 2.27, primer intento. Los 2.24 lo pasó al primero también. Es una altura que Luis Enrique Sayas tiene muy dominada. Ya hizo 2.33 esta temporada. Tiene que saltar 2.27 para meterle presión a sus otros dos rivales. Y empezar a coquetear con la de oro. Sayas por los 2.27. Allá viene Cuba. El salto con el talón lo termina tumbando cerca. Lo tiene. Lo tiene. Tiene que arreglar un par de cosillas técnicas. Pero es una altura que Luis Enrique tiene. Que ha saltado montones de veces. Y déjame decirte que el marco de público hoy día sí que es impresionante. Hay una cantidad de gente en este estadio. Esto realmente es para aplaudir a todos los chilenos y extranjeros. Y muchos extranjeros también aquí que están en el estadio. Lleno casi total. Tomás en su casi total. Sí, sí. Una gran asistencia. Y el día de verdad que el sol todavía full. 7.36. Una local. Tomás. 2.27. Segundo intento. Vamos que lo queremos ver saltar más. Va Meño no. Con la espalda, con el hombro lo termina tumbando. Le quedará uno más a Tomás. Pero ya mínimo es por 11. Tiene otras dos finales en mundiales. Donald Tomás. Ahora hay que empezar a ver. Los segundos saltos, ¿no? Si cuántas veces fallaron. Donald Tomás fue medallista de oro en Guadalajara 2011. Él ya tiene su medalla de oro en unos Juegos Panamericanos cuando era un poco más joven. Menos experimentado, si usted quiere. Es una de las joyas de Bahamas en el atletismo. Vamos con Luis Joel Castro, Puerto Rico. Segundo intento en los 2.27. Hasta ahora un solo fallo ha tenido. ¿Te fijas que empiezan a tomar la carrera ya desde la pista? Siete casi. Son carreras más largas. Tienen que tomar más impulso y rechazar más lejos de la varilla. Si no, se les va a ir encima. Casi pegados al público. Castro por los 2.27. Atención, Puerto Rico. Atención, Puerto Rico por los 2.27. Segundo intento, Castro. Y también lo tiene. Así lo pasa. Segundo intento, le queda uno más. También lo tenía, pero ahora la presión es mayor porque le queda solo un intento. Y ahora viene Luis Enrique Sayas. Le costó más hasta ahora de los 3 al Bahameño, a Tomás. Si Sayas lo pasa, yo creo que tiene el 80% del oro en el bolsillo. Y va a ser su segundo intento con el glúteo lo tumba el puertorriqueño Castro. Y va a ser su segundo intento. Allá viene Sayas por los 2.27. Y tampoco pudo. Le queda uno más. El oro se está quedando con Luis de Joel Castro. No tiene intentos fallidos hasta el 2.27. En cambio, Sayas falló el 2.21. Se está quedando con la plata. Donald Thomas tiene varios intentos fallidos en varias alturas. Y ahora se está quedando definitivamente con el bronce. A menos que alguno decida pasar los 2.27. A cada uno le quedan un intento. Y se viene Tomás en el último intento. Ya tiene el bronce en el bolsillo. Por lo menos. Allá viene Tomás. Concentración. 2.24. El impulso. Y no se queda en... Estaba cansado. 2.24. No pudo con el 2.27. Quinto juego panamericano para el bahanameño. Que ganó Guadalajara 2011. Ganó el Mundial de Osaka 2007. Estuvo en la final de otros dos mundiales. Una joya para las Bahamas. Ahora con un bronce. En Santiago 20.23. Cuando se preparan las semifinales de 800 metros para varones también. Sigue corriendo el triple. Estamos con la jabalina. Alto. Y pista. Cuatro pruebas simultáneas. Y la razón por la que Tomás se queda con el bronce. Es porque falló en los 2.24. Ni Sayas ni Castro fallaron en los 2.24. Y entre ellos dos está el oro. No. Es que Tomás falló en los 2.15. En los 2.21 y en los 2.24. Tiene seis intentos fallidos. Y los pasó a la tercera. No tiene ni una posibilidad siquiera de discutir el color de la medalla. El tema es que si alguno de los dos que quedan en competencia. Pasa a los 2.27. Aquí la cosa se pone de altísimo impacto. Último intento para Castro. Y le queda uno al cubano Sayas. Allá viene Castro por los 2.27 y por el oro para Puerto Rico. A ver si lo consigue. No lo consigue. No. Planchado arriba de la varilla. Termina la participación de Puerto Rico. Pero ojo, Sole, que si falla Sayas, quiere decir que el oro es para Puerto Rico. Sí, no. O sea, obligadísimo a pasarlo Luis Enrique Sayas. Y si lo pasa, el oro es para Cuba y la plata para Puerto Rico. Todo depende de un salto. Tener la energía todavía para esta voltereta. Se prepara Cuba por otro oro en el atletismo panamericano acá en Santiago. Luis Enrique Sayas. Habla con... Aprovecha y habla con Toma. Le dice, mira, eso así. El pecho así, la espalda así. Que lo vas a lograr. Han tenido una temporada muy larga. Sayas ha estado en la Diamond League. Estuvo en el Mundial. Fue cuarto en Budapest. O sea, en verdad la temporada ha sido tremenda para ellos. Y ya están queriendo irse a un descansillo para empezar ya un durísimo periodo básico de caras a los Juegos Olímpicos. Sayas que tiene un 2.33 esta temporada, que es su mejor marca. Y Sayas está metido ahí entre medio de Mutas Esabarshin. Lo mandaron a llamar, que no perdería más tiempo. Se fue a sentar un rato allá. Le dijeron, no, maestro, venga para acá, que hay que saltar. Sí, no, es que no lo hizo a propósito. Pasa que están formados los semifinalistas de los 800. Entonces Sayas pensó que primero iban a alargar la carrera. Acá sabremos si Cuba es oro o si el oro es para Puerto Rico. Si lo consigue, el oro es para Cuba. Si falla, el oro es para Puerto Rico. Esta es una altura que Sayas ha saltado mucho este año. Por los 2.27, Cuba, por el oro. Ahí está. Y lo consigue. Ahí está. Lo consigue el oro para Cuba. En el último intento, Luis Enrique Sayas. Tremendo. Tremendo. Ya lo había saltado. Tenía esa marca de 2.33. Y ahí vemos a su familia. Justo detrás de él, el oro. Del salto alto acá en Santiago 2023. Se queda en Cuba. Es una altura que Luis Enrique Sayas tenía dominada. Es que lo he visto saltar todo el año. Y la verdad es que es impresionante lo de este muchacho. Y tiene para seguir subiendo. Él está al nivel de Mutase Sabarchim, de Gianmarco Tamberi. Está en la primera línea del salto a nivel mundial. Y recibe ahí el abrazo. De su compañero de Puerto Rico. Porque la verdad es que eso sí que se llama tener temple de campeón. Increíble. Ahora, si se siente bien, seguirá saltando. A mí me da la impresión que no. Que Sayas debiera terminar su temporada con este oro, con este salto. Y punto. Ahora hay que ir a descansar y preparar París 24. Oro en Santiago 2023. Y corona una temporada increíble. Nos vamos a la serie SD, los 800 metros planos. Ahí está el orden de pistas. Clasifican los tres primeros de cada serie. Aquí hay que cambiar el switch inmediatamente. Y nos vamos a otra carrera. No, pero el switch ya estamos acostumbrados a cambiarlo. Hemos tenido hasta cuatro eventos, cuatro pruebas al mismo tiempo. Acá la presentación de Estados Unidos. Carril número 8. De Perú. Marco Antonio Vilca. Con 1'47'09' como su mejor registro. Pero también esta temporada su mejor marca personal de Jamaica. Navaski Anderson. Campeón nacional entre los ocho mejores de la Commonwealth, el jamaiquino. Stephen Evans, de Canadá, por el quinto carril. Primera semifinal de los 800 metros. Aquí está el dominicano. Luis Emilio Peralta. Luis Emilio Peralta. De Puerto Rico, Ryan Javier Sánchez, el número 3. Ryan Sánchez estuvo en la Liga de Diamante de Oslo. Ganó la fecha en el año 2019 campeón nacional, medallista de bronce, en Lima 2019. Atención ahí, en la calle donde va el puertorriqueño. Mira, Marco Arop tiene todavía el récord. Ah, no, lo tiene desde Lima, desde 2019, el mundialista. Marco Arop, de Canadá. El 10 de agosto lo consiguió y comienza esa carrera, la semifinal. El primer hit en los 800 metros masculinos. Mientras te confirmo que Sayas no va a seguir saltando. Era la lógica lo que dictaba que tenía que parar su competencia con ese salto y ahora descansar. Se cierran todos a la pista número 1. Está en pista el medallista de bronce, de Lima, el puertorriqueño, Ryan Sánchez. Acá viene comandando Puerto Rico. Acuérdate que clasifican los tres primeros. No hay mucha angustia aquí en esta carrera. Esa es apenas la primera semifinal. Aprieta Alvarado de Estados Unidos. Jamaica en el tercer lugar. Van a pasar justo enfrente de la cabina de transmisión del Panam Sport Channel. Ahí está la primera vuelta. Son dos vueltas. Apretando un poco el ritmo. Ahora Perú en el último lugar. Aprieta Alvarado. Primer lugar para Estados Unidos. Segundo lugar para Sánchez de Puerto Rico. A menos de media pista. Aprieta Alvarado. Ahora Jamaica en el segundo lugar con Anderson. Acá pasan los tres primeros en posición y luego los mejores tiempos. Primer lugar para Estados Unidos. Último metros. Jamaica en el segundo lugar. El jamaiquino parece que va a quedarse con el primer lugar de esta semifinal. El tercer lugar va a ser para Puerto Rico. Aprieta Puerto Rico. El uno. Jamaica dos. Puerto Rico. Y el tres para Estados Unidos. Tiene mucho. 800. Puerto Rico. Tiene mucha carrera. Mucho remate final. Ahí está Debronce en Lima. Puede hacer cosas importantes. Ahí está la repetición de la alargada. Cuando ya ves que la zona del salto alto está despejada. Y vendrá la segunda semifinal. Mientras sigue avanzando el lanzamiento de la cabalina para las damas. Donde todavía está puntera luego de cuatro intentos. Ya están en la final chica. Flor Denisse Ruiz. Vicecampeona del mundo. 63.10. Vamos a ver si se cumple. José, lo que dijiste. De que si el primer tiro lo alcanzaba. Para ponerle color a la medalla. Hemos entregado ahora cinco preseas doradas. Quedan tres más por definir. En este momento en el lanzamiento de jabalina. Estamos también en el salto triple. Y quedará la final de los 1500 metros femeninas. Cerraremos con eso esta jornada del quinto día del atletismo panamericano acá en Santiago 2023. Torrealba con el salto triple de Venezuela. Déjame echarle un vistazo a la jabalina. Te parece si vamos a la jabalina cuando está acá Rotundo de Uruguay Lanzando por encima de los 65, no de los 55, va a estar por debajo de los 60 No le va a alcanzar todavía para meterse en podio No, la primera sigue siendo la vicecampeona del mundo, Flor Dennis Ruiz Yo vi esa final, se lo quitaron el título en el último lanzamiento Kitaguchi de Japón, 63, 10, estilo de flor de tenis En el primero, en el segundo está la bahanameña Rima Otabor Podría ser la segunda medalla para Bahamas en el día de hoy Donald Thomas ya tiene el bronce en el salto alto con 60, 54 Y está Madeline Harris desde los Estados Unidos con 60, 0, 6 Están en la final chica, quinto intento Lucianes de Lima, quinta hasta este momento Con un 59, 04, nulo, nulo para de Lima No quiero pasar de Patriotero, pero creo que con ese 63, 10 De la colombiana Flor Dennis Ruiz le va a alcanzar para el oro Vamos a la premiación del lanzamiento de bala México Con un honoroso segundo lugar Con Uciel Muñoz Que cambió el color de su medalla, recuerda que había sido bronce en Lima Y ahora es de plata Brasil con una nueva presea dorada Los reyes del atletismo panamericano aquí en Santiago Mientras se premia, vamos, le propongo al triple Y luego volvemos con el himno nacional En el triple, Lázaro Martínez, vicecampeón del mundo en Budapest Está en el primer lugar luego de un intento con 17, 19 Y Cristian Nápoles de Cuba está en el segundo con 16, 66 Están el medallista de plata y el medallista de bronce del último mundial de Budapest Este año en el 1 y 2 en el salto triple de los varones Tercero está Almir dos Santos de Brasil Que fue séptimo también en un mundial Pero en el de Eugene el año pasado Te digo algo Sole Ha sonado tanto el himno de Brasil en el atletismo Que ya me lo sé de memoria Vamos a ponernos de pie Vamos a escuchar nuevamente el himno nacional de Brasil Oro en el lanzamiento de bala ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El deporte vive en ti Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 Estados Unidos Y fíjate Chile empatada Con Cuba en el tercer lugar Harris de Estados Unidos En tercer lugar Con un 60-06 en su segundo lanzamiento Como su mejor Por ahora Metida en el podio En el salto triple ahora Dos Santos de Brasil Atentos también a La jabalina Almir Dos Santos también tiene una gran carrera atlética Y atentos también a la segunda semifinal De los 800 metros Canadá, Venezuela, Brasil, México Dominique y Chile Vamos con el triple de Dos Santos José Séptimo en el Mundial de Eugene del año pasado Brasil con Dos Santos Oro en el Sudamericano Sub-23 había sido cuarto en Lima Si es que yo creo que Brasil quiere más Rafael Alonso Muñoz de Chile Por la 8 La otra semifinal de los 800 metros Aquí está Muñoz Aquí está Muñoz El local de Chile De Dominica Denik Luc Por el carril Séptimo 1'47-62 Mejor marca hecha este año Atención 26 años para Jesús López De México Oro en los Juegos Universitarios En el año 2017 Siete veces campeón nacional de la prueba en México Leandro Alves Leandro Alves 1'45-82 Estupenda marca para el brasileño De Venezuela José Antinio Maita Una muy buena comunidad venezolana También acá en el Estadio Nacional de Canadá Sakari Ali Mamayari Clasifican los tres primeros Se van a ir al paso ¿No? Rodando A tomar posiciones rápidamente En los primeros 100 metros Y después se ponen a rodar y a flotar un poquito Para apretar ya los últimos metros Y captar un lugar entre los tres primeros Y arranca esta segunda semifinal En los 800 metros masculinos Se cierran Acá viene el chileno Cerrando sobre el carril de adentro López, el mexicano Ubicado en el segundo lugar Venezuela que aprieta Comandando Chile De negro el venezolano A punto de completar la primera vuelta Quedará una más El público apoyando con todo El chileno Muñoz El de Dominica también Se mete en los primeros lugares Es Denny Luke Chile comandando esta semifinal A falta de 500 metros Esperemos que mantenga esa velocidad Y se ubique entre los tres primeros Empieza a apretar el mexicano Se empieza a quedar el chileno Aprieta también el brasileño Alves Se queda el venezolano Allá va con un paso firme El mexicano López Último 200 metros Brasil en segundo lugar Se quedó el chileno Aprieta el venezolano Aprieta el venezolano Pasa al segundo lugar El primero va a ser para López Venezuela aprieta en el segundo lugar Tercer lugar para Brasil Primer lugar para México Segundo Venezuela Tercero Brasil Quinto entra el chileno 1'48'65 para López 1'49'12 para Maita de Venezuela 1'49'47 para Alves Ahora vamos a compararlos Con la primera semifinal Para ver quienes Entran por tiempo Jesús López Jesús López era el más Laureado de esta serie Para México 26 años Para el medallista de oro En los Juegos Universitarios Del año 2017 Y el múltiple 7 veces campeón De su país Bueno nos queda una semifinal más Nos queda un tercer hit En los 800 metros Con Venezuela Estados Unidos República Dominicana Puerto Rico Brasil Y Panamá Y están enterando La final chica De lanzamiento De la jabalina Implemento 600 gramos En el caso de las damas Está Flor 59'19 A 2'56 está Otabor Otabor de Bahamas Del oro El récord panamericano En 65'85 Y 2'56 Y 2'56 es mucha distancia Allá viene Otabor Sobre el filo Y llegó No, se queda En 50' Eliot No, es nulo Termina siendo nulo El último lanzamiento Dice oro Y ya lo puedo decir oro Para Colombia Oro para Colombia, te lo dije, Sole, con ese primer lanzamiento le ibas a bastar, iba a ser suficiente. Y la colombiana Flor Denis Ruiz, un nuevo oro para Colombia en el atletismo panamericano. Maravilloso lo de Flor Denis Ruiz, ha tenido un año redondo, vicecampeona del mundo, te insisto. Hanuka Kitaguchi de Japón le quitó en el último intento la medalla de oro en Budapest. Mire esa cara, cómo no va a ser una satisfacción tan grande para Flor Denis Ruiz, una de las mejores lanzadoras del momento. Cerrar su temporada con un oro panamericano, vicecampeona del mundo en acción y le regala el último tiro al Estadio Nacional. Y muy cerca de los 60 metros, aplausos para Colombia. Ahí está la medallista de plata en Budapest y oro panamericano, había sido también oro iberoamericano en Río de Janeiro. Y Colombia entonces sumando un nuevo oro con Flor Denis Ruiz. Mira, se quedó con el título sudamericano, con el vicecampeonato del mundo, con el oro panamericano, que es la medalla que le faltaba, había sido sexta y quinta en Juegos Panamericanos. Esta medalla le faltaba a Flor Denis Ruiz y ya está clasificada para París. Decimos séptima medalla de oro para Colombia en la tabla general y en el atletismo es la presea dorada número 13, la quinta en total en el atletismo para Colombia. Dos mejores marcas de la temporada, Colombia, Bahamas, Estados Unidos, un año redondo para Flor Denis Ruiz. Es muy probable que la veamos luchando por el podio en los próximos Juegos Olímpicos. ¡Felicitaciones a Colombia! Vamos al salto triple, donde están ya en el tercer intento, sigue Lázaro Martínez y Cristian Nápoles de Cuba en el 1 y 2, Dos Santos de Brasil, está en el tercero. Bueno, y nos vamos con la tercera semifinal de los 800 metros, Chamar Abdul Chambers de Panamá, el carril número 8. Y el brasileño Eduardo Ribeiro, con su mejor marca esta temporada, que es su marca personal también, 1'45'10". El puertorriqueño John Rivera Jr., otro que obtuvo también su mejor registro esta temporada, Ferdy Agramonte, otro con mejor marca esta temporada, carril número 5. El estadounidense Derek Holtzworth, con un 46'74 en 2023. Y por último, el venezolano Ryan Igniker López. Y arranca la última semifinal de los 800 metros masculino, acá en los Juegos Panamericanos de Santiago. Ya la tarde-noche acá sobre el Estadio Nacional. Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil y Panamá en contienda. Venezuela, Brasil marcando el paso con Ribeiro. Panamá que se ubica segundo y Venezuela pierde ahora el tercer puesto con Estados Unidos. Apenas comienza esta semifinal, vamos a completar la primera vuelta. Brasil y Panamá, al comando. Última vuelta. Ahí pasan por los 500 metros, es donde ya empiezan a apretar un poquitito más, tratando de ganarse el espacio. Ahí Panamá luchando con Brasil y con Venezuela, están todos muy juntitos. Aprieta Venezuela, atención. Aprieta Venezuela en el primer lugar. Puerto Rico se mete segundo, se queda el panameño. Va a ser superado por el estadounidense. La última curva. Parece que fuera final. Venezuela en primer lugar. Vuelve a tomar aire el panameño, que es tercero. Puerto Rico segundo. Viene el venezolano, le va a alcanzar para el último pique, últimos metros. Ojo con el panameño, se va a quedar con el primer lugar y Panamá se queda con el primer lugar. Segundo Venezuela y tercero Puerto Rico. Es un hit, muchachos. Había que llegar entre el uno y el dos, pero lo corrieron a morir. Muy lindo. 1'46", 99. Cae la tarde en Santiago de Chile. Y ahora sí a sacar los tiempos de los tres hits. Clasificados los dos primeros y los dos restantes mejores tiempos. En la primera semifinal estuvo el varado por el 1'47", 72. En la segunda semifinal, vamos a anotarlo acá, aunque ya no lo van a mostrar. Entra en Rivera y Agramonte de Puerto Rico y República Dominicana van a entrar por tiempo. Y ahí están entonces los clasificados. Ferdi Agramonte con el quinto mejor tiempo. Termina entrando no por posición, pero sí por tiempo. En su semifinal, el paso del ritmo fue más rápido. Estamos con el total de los tiempos. Cuatro entraron en esta última semifinal, lo que decía, ¿no? Parecía que fuera la final y marcaron los dos mejores tiempos en el repechaje con Rivera Junior y con Agramonte. De la primera semifinal se quedan entonces los dos primeros en posición, lo mismo que en la segunda semifinal. Y en esta última se completan con los dos mejores tiempos. Y Lázaro Martínez ahí con su equipo técnico. Está en el primer lugar el cubano con 17-19. Están los medallistas de bronce y de plata del último mundial de Budapest. Lázaro Martínez es el de plata y además meditador en un mundial indoor. Ahí está Almir dos Santos que le arrebató por el momento a Cristian Nápoles. Es el tercer lugar, ahí está el brasileño en el triple tiempos. ¡Uy! ¡Mira eso! Es bueno, ¿eh? Es bueno. Mira eso, ¿no? Está por sobre la mejor marca de Lázaro. 16-88 para el brasileño Dos Santos. Déjame ver eso. Es bueno. Sí, es bueno. Se mete por la plata en este momento detrás del cubano Martínez a 31 centímetros. Cuba con el oro y la plata en este momento. Muy buen salto de 16-88. Está bien peleada la punta. 16-66 para Cristian Nápoles, el medallista de bronce en el último mundial. Se mete tercero con ese salto. Bueno, apenas estamos comenzando también. Bien, van por tres saltos. Nápoles acaba de hacer su tercer salto en el salto triple. Y aquí vemos al de Belice Jones eliminado. Ya se quedó en 14-47 en sus tres primeros saltos. También se quedó por fuera del ecuatoriano Chila. Almir dos Santos plata en el mundial. El mundial indoor también tiene lo suyo en el año 2018. Mira todos los que están saltando acá. Lázaro Martínez, plata en el mundial de Budapest. Octavo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Oro en el mundial indoor. Está hasta el momento en el primer lugar el cubano. Después tenemos a Almir dos Santos de Brasil. Séptimo en el mundial del año pasado en Eugene. Plata en el mundial indoor del 2018. Cuarto en los Juegos Panamericanos de Lima. Y después tenemos a Cristian Nápoles. Bronce en el mundial de Budapest. Cuarto en Londres y quinto en Doha. Otros dos mundiales. Tenemos a Christopher Bernard de los Estados Unidos. Que está cuarto, cuidado con él. Que fue sexto en el mundial de Londres el 2017. Y alcanza el ecuatoriano Chila a meterse entonces a la final. Con tres saltos más. Quedó eliminado el de Belice. Aunque le va a quedar todavía. A ver, repasamos rápidamente. Se alistan las mujeres para los 1500 metros. La final. Y aquí tendremos nuevamente, si es que está en su mejor condición, a Jocelyn Brea que ayer ganó los 5000 metros. Se prepara Chila de Ecuador por su cuarto salto. Uno bueno ha tenido que es 15.42. Y está igualado en el séptimo lugar. Claro, José, nos estaría quedando la definición del triple. Todavía no entran a la final chica. Los que tienen el derecho a los últimos tres saltos. Y la final directa de los 1500 metros para damas. Donde vamos a confirmar. Sí, está Jocelyn Brea. También está Current dentro de las mejores de las inscritas de Canadá. Vamos con Chila. 15.42. Acá se prepara Chila, pide el aliento del público. Quedan los ocho primeros. El único eliminado hasta ahora es el de Belice Jones. Saltó lo mismo que el estadounidense. Carter con 15.42. A ver si logra superar esa marca. No. Nulo. Están en la salida las chicas de los 1500. Muy nulo, ¿eh? Se pasó para el estadio del lado, Chila. Y tiene los tres nulos. Hasta ahí llegamos. Quedó fuera también de ninguna posibilidad de llegar. Debió haber asegurado ahí el... Bueno, que el primero, el primero lo metió en 15.42. Nos vamos con la final de 2500 metros femeninos. Mira esa postal al fondo. La cordillera con pico de nieve todavía. Del frío que ha hecho en estos últimos días. Hoy, día espectacular. Nieves eternas. Como eterno va a quedar el nombre de Jocelyn Brea para Venezuela. Ahí están las más destacadas. Vemos a Emily Mackay de los estados de Canadá, perdón. Estados Unidos, sí, Mackay. Estados Unidos, sí, Emily Mackay con su lugar número 40 en el ranking del mundo. Ahí está Kate Currant. Una corredora más de 800 que de 1500. Bien rápida. Top 8 del mundo en el cross country. La estrella de Venezuela, Jocelyn Brea con su medalla de oro de ayer. Campeona en los 5.000 metros. Ojalá que la hayan recuperado, que sería lindo, un doble oro. Deilly Cooper, campeona nacional en 800 y 1500 de Cuba. Ahí está Fernández de Uruguay. Morelli de Argentina. La local, la chilena Josefa Paz Quesada. Con su mejor registro esta temporada. Ahí está el chichichilelele. De verdad que el acompañamiento del público, la emoción que le pone a cada competencia. De Perú, Poma y de México, Álvarez. El récord panamericano de Mary Decker en el 79. 4.05.70 En San Juan, Puerto Rico. Y comienza la final de los 1.500 metros femeninos. Atención con la venezolana. Atención con Brea. Jocelyn Daniel Ibrea. Una de las estrellas del atletismo, no solamente venezolano, sino sudamericano. Una carrera tremendamente táctica, donde no se van a mostrar las cartas hasta los últimos 500 metros. Los dos primeros tercios se van a ir estudiando, pasan por la meta y quedan tres vueltas. Son tres vueltas y tres cuartos a la pista. Jocelyn Ibrea está en el segundo lugar. Chupadita ahí detrás de la estadounidense que tiene lo suyo, Emily Mackay. 3.59.99, 25 años para la estadounidense. En el tercer lugar está Canadá con Kate Courant. Entonces es Estados Unidos, Venezuela. Cana, cuidado con los tropezones. Siempre pasa eso en los 1.500 en las carreras donde los pelotones están muy compactos. Los siguen ahí, pasan por los 500 metros, 1.10 de carrera. El estadio se vuelve loco cuando pasan por la recta del frente. Ya las conocen, le toman cariño a estas atletas. Va una chilena entre medio. Estados Unidos se afirma en la punta con Emily Mackay. Los primeros 300 metros en 51.89. Jocelyn Ibrea, la joya venezolana, está con 52.15 en el segundo lugar. Se mantiene muy tranquila. Ojo, Jocelyn Ibrea, tiene remate final. La vimos ayer en los 5.000 metros terminar como si fuera una carrera de velocidad. Vamos a pasar por la meta y van a faltar solamente dos vueltas, 800 metros. Se mantiene Estados Unidos en la punta. Venezuela, Canadá, cuidado con las de atrás. México tiene lo suyo con Alma Delia Cortés y Deilly Cooper de Cuba que se mantiene también ahí entreverada y escondida en el pelotón. Faltando 700 casi metros de carrera. Vamos a ver quién es la que hace primero el cambio de ritmo. Si es que se le puede llamar cambio de ritmo a los 1.500. Es una carrera prácticamente ya no de semifondo. Es de semifondo. Bueno, van todas puntas, cuidado con los tropezones en la recta del frente. Está Ibrea en el segundo lugar de Venezuela. Canadá se mantiene en el tercero. Emily Mackay de los Estados Unidos sigue comandando el pelotón. Vamos a ver. La veo tranquila a Jocelyn. La veo tranquila hasta el momento. Cuando pasen por la meta van a quedar solamente 400 metros. Y vamos a ver. Aquí es quien tenga más aguante. Quien tenga más corazón va a ganar esta prueba tremenda de los 1.500 metros. Cuidado, se viene metiendo Canadá por fuera. Estados Unidos, Jocelyn Brea. Y está la canadiense que van a pasar la meta justo, justo. Campana de última vuelta. Vamos a ver. 3.13, 3.14. Emily Mackay se mantiene en el primero. Brea se mantiene en el segundo. Current de Canadá en el tercero. Mackay, Brea, Current. ¿Para dónde va a caer esta medalla? Vamos, que se puede a todas las chicas. Aprieta Estados Unidos en la recta del frente. Confío en la velocidad de Jocelyn. Brea que hace su movida. Se abre por la calle 2. Y va a pasar a la norteamericana que no la quiere soltar. Brea va a correr por fuera la curva un par de metros más. Cuidado con eso. Pero creo que Jocelyn Brea tiene para darle alcance en la recta. Aquí se va a saber todo. Cuidado. En el tercero está Cuba. Daily Cooper se va a meter con el tercero. Vamos, Jocelyn Brea. Esto es velocidad pura. Vamos a ver si lo aguanta. Vamos a ver si lo aguanta. Y lo va a aguantar. Cuidado con Cuba por fuera. Jocelyn Brea se va a quedar con la segunda de hoy. Jocelyn Brea. Para Venezuela. Una joya. Una auténtica gema. Lo que tienen en Venezuela con Jocelyn Brea ganando los 5.000 y los 1.500 metros. Qué increíble hazaña ha logrado esta chica con su velocidad final. llegar con ese corazón, con esa personalidad, con esas ganas de comerse la pista de los paraamericanos y la manera en que lo hace Jocelyn Brea deben estar dados vueltas los venezolanos en este minuto. Nada que decir, nada más que agregar, la reina del fondo y del medio fondo tiene nombre y apellido y se llama Jocelyn Brea y es de Venezuela. Quinto oro para Venezuela. Segundo oro para Jocelyn Danieli Brea. Oro en los 5.000 metros y oro en los 1.500. La reina venezolana o la princesa porque tiene también otra reina. Y consigue esa presea dorada para Venezuela. Quinto lugar igual a Ecuador. Nos habían hablado muy bien de ella. Ojo con lo que va a hacer Jocelyn Brea. En los 5.000 y en los 1.500. Y ahí ondea con mucho orgullo esa bandera venezolana. Para mí la imagen del día. Explícame cómo lo haces para correr 5.000 metros ganarlo. Correr 1.500 metros ganarlo y todavía tener ánimo y espíritu para darte una vuelta con tu bandera en todo su ancho y en todo su esplendor. Realmente un rayo lo de Jocelyn Brea. Tan concentrada, tan enfocada en lo que tenía que hacer. Jamás dudó que podía ganarla. Te baja la duda y puedes perder la carrera. Yo creo que ella nunca la dudó. A mí, yo creo que lo de Cuba también fue extraordinario por la pista de afuera. También se abrió y en el último momento Cuba logra la medalla de plata y deja a Kate Curran en el tercer lugar. Daily Cooper de Cuba, la campeona nacional, se queda con una medalla de plata. Felicitaciones también a los isleños. Kate Curran de Canadá se queda con el bronce. Miren eso. 29 años de edad para Jocelyn Brea. Doble medallista de oro en Santiago 2023. Bueno, y por ahora lo único que nos queda por entregar en cuanto a preseas doradas o en cuanto a medallas es el salto triple en este momento comandado por Cuba con Lázaro Martínez. Sí, pero ¿sabes qué? Nos queda una mala noticia por dar. ¿Qué pasó? Aparentemente han descalificado a Yana Gudruf de la final de los 400 metros con vallas. ¿A la panameña? Exactamente. Hasta el momento figura sin marca. Aparentemente habría sido por empujar una valla. Vamos a ver si es que hubo alguna mano por ahí. Me gustaría ver la repetición. Han estado muy quisquillosos los jueces, pero hasta este momento en el resultado final Yana Gudruf de Panamá en lo que habría sido el mejor resultado de Panamá en su historia, en el atletismo de unos panamericanos. Hasta el momento en el primer lugar figura Marlene Santos, Costa Rica con Daniela Rojas en la plata y Michelle Smith de las vírgenes figura con el bronce. Yana Gudruf está sin marca en la final de los 400 metros con vallas. Votó las dos últimas. Tuvo varios problemas. Claudio Rego, gobernador de Santiago, y Michael Fennell, parte de la plana de Panam Sports, ex presidente del Comité Olímpico de Jamaica, son los encargados de entregar las medallas. Bueno, sería una... Sería una pena. Lástima, de verdad, una dura noticia para el deporte panameño. Vamos a ver si eso se corrobora. Seguramente en este minuto Panamá debe estar apelando, pero cumplimos con informarle que hasta el momento Yana Gudruf está sin marca y había cruzado la meta en el primer lugar. Bueno, te cuento. Era la primer mujer panameña o es, hasta que tengamos noticia oficial, en ganar un oro en unos Juegos Panamericanos. Es el segundo oro de Panamá en atletismo, tras el logrado por Irving Saladino en Río 2007. Y hoy especialmente, no solo es mi cumpleaños, sino que es el Día Nacional de Panamá. Imagínate lo que significa eso. No, terrible. Irving Saladino, gran saltador. Estamos viendo también la final del triple. Datos cortesía de nuestro compañero, amigo, Juancho Villaverde. Que debe estar de cama, ¿no? Porque vino, saltó acá, nos abrazó con el oro de Gudruf. A ti casi ya te cae en la silla. A mí casi me da algo. Ya no estoy en edad para esos sustos. Bueno, atentos a la noticia. El que pensamos que iba a ser récord, el único hasta ahora récord panamericano. Qué carrera la de Rodríguez. Isai Rodríguez marcó el paso desde el inicio y no lo aflojó jamás. Escucharemos el himno de Estados Unidos. Estados Unidos que llega ya a 100 medallas. 233 en total. Y trayendo a su tercera delegación. No, pero en muchos casos trajo lo mejor que tiene. Bueno, en atletismo, cinco oros, dos por debajo de Brasil. El lanzamiento de martillo trajo a campeonas del mundo. Y nos ponemos de pie para escuchar el himno nacional de Estados Unidos. Estados Unidos. Unidos. ¡Gracias! Y noticias de última hora Bueno, nos cuentan que El director de atletismo no está de acuerdo con la descalificación de Yana, de Yana Woodruff A ver Dice que todavía están en revisión y en apelación No, tiene que haber una apelación de por medio de todas maneras Porque la única forma que la han descalificado es porque acortó distancia O sea, por invadir el carril del interior en alguna de las dos curvas O haber empujado una valla con la mano O haberla pasado por fuera, diga en la pista 8 No, es eso, es por haber derribado una valla de manera ilegal Es lo que le están reclamando a Woodruff De manera ilegal es solamente Cuidado con esos calambres, cuidado con Torre Alba A ver, de manera ilegal es solamente habiéndola pasado por fuera Es decir, si ella va en la pista 8 Haberla pasado por el lado finalmente La pierna de ataque que la haya pasado por el lado y no por encima Y la de arrastre por encima La otra es haberla botado con la mano O sea, si la pierna de ataque en algún momento pasó por la pista ficticiamente 9 O por el espacio donde habría una pista 9 Ahí estaríamos con problemas Pero para eso hay millones de cámaras Y creo que eso sí se puede comprobar En estos momentos está sin marca Pero me imagino que Panamá debe estar apelando Sí, están apelando Absolutamente Bueno, los mantendremos al tanto Por lo pronto acá Bernard con un 16-48 En su quinto intento, en su quinto salto Por ahora Bernard es cuarto Este hombre fue finalista en el Mundial de Londres El año 2017 ocupó la sexta posición Y vuela bastante bien Tiene harta suspensión en el aire Bueno, Yulimar Rojas de Venezuela aquí es una maestra en esto Pero no va a superar ese 16-48 Ni que hablar del récord del mundo de Jonathan Edwards Poniendo el pie muy atrás Esperando por el resultado oficial de Bernard 16-15 Bueno, sigue el cubano Martínez con sus 17-19 31 centímetros por encima de la plata Que es del brasileño Dos Santos Oye, a mí me gusta mucho recordar el récord de Jonathan Edwards Lo hizo en Göteborg en el Mundial del año 95 95, vamos para los 30 años 18-29 el británico Realmente es que no caía nunca Te juro que no caía nunca Parece que alguien lo hubiera colgado de un cable Flotaba Flotaba, impactante Tercer lugar por el momento para Cristian Nápoles El cubano de bronce en Budapest Cuarto en Londres y quinto en Doha En todos los mundiales ha ido mejorando un lugar Tremenda, tremenda facha Estamos en el quinto intento Este ya es la final chica, José Está con un 16-48 como mejor marca En Budapest saltó 17-40 Bueno, acá está en 16-66 en su primer salto Vamos a ver No, nudísimo Parece que picó Sí, picó el azul Vamos a ver Sí, bandera roja Bandera roja Nulo Súper nulo Le quedará uno más Nápoles para quedarse en el podio Y vamos con Almir Dos Santos También tiene lo suyo Dos Santos Segundo lugar Está segundo En este momento Y fue plata en el Mundial Indoor del año 2018 Oro sudamericano Aquí está el campeón de Sao Paulo este año Cuarto en Lima Quiere su medalla Panamericana Dos Santos Esta es su oportunidad Necesita 31 centímetros más Qué lujo el salto triple, ¿ah? Puros finalistas y medallistas en los mundiales Están dos de los mejores saltadores De la actualidad Aquí está Almir Dos Santos Buscando ese 17-19 Buscando el oro panamericano En el segundo alternado estuvo ahí un poquito más flojo No, no va a pasar los 17 No, estuvo más flojo ahí en el segundo El salto válido En el segundo salto no me pareció tan bueno No creo que llegue tampoco al 16-88 que tiene 16-22 Mira, este Este no estuvo demasiado bueno No flotó mucho Mientras más te suspendas en el aire Mayor es la distancia que vas a alcanzar Pero la velocidad que se trae De alguna forma la tienes que convertir En distancia Y ahí está el péndulo Pero es el segundo alternado El que no No le funciona muy bien Mira Rechazo con una pierna con la misma Es ese que fue más cortito Se vendrá El ecuatoriano Chila En la octava posición Con su último salto Esta es la última ronda Fíjate que Chila Entró a la final chica Habiendo hecho tres nulos Con ese ya van cuatro nulos ¿Por qué? Gracias 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 Termina Carter En el séptimo lugar Algo de disappointment Se viene el chileno Reyes 16-14 Sexto lugar Con música de los prisioneros Misioneros te iba a decir lo mismo La música que reinaba en Chile De los ochenta Esto se llama estrechez de corazón Y acá lo que quiere es Tú las conoces todas No te empocres Y acá lo que no quiere es estrechez Reyes no quiere saber nada de estrechez Ojalá sea anchura Largura Largura, anchura Para buscar un sitio donde se escuche buen rock en español Acá en Santiago Se viene Reyes En el último intento Reyes y el público de pie Parece ser válido Y va a pasar Pasa los 16 Es válido A ver si supera el 16-14 Por lo menos para superar marca acá En Panamericanos 16-30 Si, pasa Supera Torrealba De Venezuela ¡Gracias! 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 Para Bernard Que si no llega a los 16-66 Ya Nápoles se asegura por lo menos el bronce el cubano Por ahora Cuba haciendo oro y bronce La plata es para Brasil Nos quedan todas las estrellas del salto triple Lázaro Martínez, Almirgo Santos, Cristian Nápoles Puros finalistas en mundiales Medallistas Antes que ellos Christopher Bernard También finalista Sexto en Londres En este momento México y Chile Disputando la medalla de oro en el fútbol femenino Gana México 1-0 Chile que también se metió en la final del masculino Marto, pocos goles nos han metido si estamos sin arquera Se fue, ¿no? La noticia La pidieron en el Olympique de Lyon Y Latiane se tuvo que ir Bueno, las dos, sí, correcto En un arco que de una jugadora de campo De esas cosas que pasan En el deporte Benarra Tendrá que ir por 18 centímetros más Este hombre fue sexto en el 2017 En el mundial de Londres Bueno, se quedó y tenemos podio ya Tenemos podio con Martínez Dos Santos y Nápoles No en ese orden necesariamente Pero Cuba ya asegura dos medallas Yo creo que a Martínez A Lázaro Martínez, el medallista de plata En el mundial No lo van a alcanzar Yo creo Puede que alguien 31 centímetros es la diferencia Sí, a ver, 31 Entre los 17 y 19 de Martínez ¿Con el segundo o con el tercero? No, con el segundo 16, 88 Vamos Bueno, Nápoles Con el medallista de bronce En el último mundial Por 22 centímetros Para llevarse la plata también para Cuba Descontando que Martínez va a ser oro Hombre de varios mundiales en el cuerpo Londres, Doha Y en Budapest Finalmente logra atrapar un bronce Acaba Nápoles Y eso fue Lulo Bandera roja Y se queda Nápoles Con el bronce Dos Santos Entonces asegura plata Por lo menos Será el siguiente salto Tendrá que llegar a los 17, 19 del cubano Martínez Para por lo menos Entrar a revisar los otros saltos Fuera de las zapatillas A descansar de una larguísima temporada Que incluyó Diamond League Incluyó mundiales Sí, los Panamericanos de Santiago 20, 23 Y con esto ya estamos cerrando Faltan dos saltos Pero me da la impresión que esto ya tiene nombre y apellido Martínez metió el 17, 19 en su primer salto Dos Santos logró el 16, 88 en su tercero 31 centímetros Separan la plata del oro Hay que meterle sabor Movimiento de hombros al salto Hay que meterle Pero es que me gustaban más los prisioneros Melodía Me gustaban más los prisioneros Estamos con una cumbia ahora, ¿no? Sí, es como una cumbia Muy, muy pegada en el sur Pero es muy pegada acá en el sur Si nos da un poquito de licencia Que hablemos de otras cosas Lo hemos dado todo el día Y nos gusta pasarlo bien Estamos en vivo a través del Panamericanos Sports Channel Dos Santos, Almir Dos Santos Plata en el Mundial Indoor del año 2018 Es ahora o nunca para Dos Santos Plata u oro Ahí sí, ese salto es válido A ver A ver, 17, 19 es válido Ojo, ojo que puede ser oro Tiene que ser por los 17, 19 No, tiene que ser por lo menos 17, 20 A ver 16, 92 No, no le alcanzó Pero estaba rozando, rozando Rajuñando los 17 Plata, Dos Santos El oro El oro para Cuba Es para Cuba Con Lázaro Martínez Oro y bronce para Cuba Lázaro Martínez Campeón Panamericano Del salto triple Y va a tener Su último intento El récord Panamericano Está en 17, 89 de Joe Oliveira En México, 75 México en altura Ayuda mucho a los saltos Acuérdate que el salto de Bob Beeman De los Juegos Olímpicos De 1968 Que tampoco caía nunca Solamente lo vino a batir Mike Powell Que estuvo aquí en Santiago El año 91 No va a saltar más Un récord de casi 50 años No va a saltar más Y me parece que es una decisión correcta La de Lázaro Martínez De no saltar más Hizo lo mejor que pudo Ofreció una extraordinaria serie de saltos Pero no hay necesidad De arriesgarse A una lesión Cuando ya con ese salto Terminaste la temporada Y con una medalla de oro Misma cosa en el salto alto Lo de Sayas Fantástico Cuba Dos de oro hoy día Maravilloso Y una de plata también En los 1500 metros de las damas Lo de Venezuela Me quedo con Jocelyn Brea La verdad Una reina Una gacela de las pistas En una nueva jornada En el Atlético Del Estadio Nacional Una maravilla Y está otra medalla de oro para Cuba Y otra de bronce también Yo por mi parte Vamos a descansar la voz Y muchas gracias Por estar En el Pan Amsport Channel Día trabajado En su cumpleaños José Sí, sí Soli Gracias por las felicitaciones De verdad Bueno Queda todavía A averiguar Si la apelación de Panamá En el caso de Yana Woodruff Fue fructífera O si finalmente La descalificaron De parte de Soledad Bacarreza José Bao Le damos las gracias Por acompañarnos En este quinto día De cobertura Del atletismo panamericano Nos queda uno más Y dos días Para la ceremonia De clausura Nos vemos mañana Con más deporte Panamericano Chao, chao Presidente de la Panamericana Asociación Panamericana Acompañado por Marcos Oviedo Presidente de la Asociación Panamericana De Atletismo Bronze medal Representing Bahamas Medalla de bronce Representando Bahamas Donald Thomas Asociación Panamericana Thank you Silver medal Representing Puerto Rico Medalla de plata Representando a Puerto Rico Luis Joel Castro Y me permito volver con ustedes Luis Joel Castro De Puerto Rico Medalla de plata Donald Thomas De las Bahamas Con el bronce Porque está El dueño y señor De la marca del mundo Entregando estas medallas Javier Sotomayor Dos metros Cuarenta y cinco Logrados en Salamanca En el año noventa y tres Otra estrella cubana Que nos visita En Santiago veinte veintitrés Y entregándole La medalla A Luis Sayas El que le sigue Los pasos Imagínate el honor De un cubano Recibir De otro cubano Y que tiene el récord Del mundo Luis Enrique Sayas Recibe de manos De Javier Sotomayor Una leyenda En Santiago Veinte veintitrés Y ahora si Los dejamos Con estas imágenes Y con el himno Nacional De Cuba Pero no podíamos Dejar De homenajear A Javier Sotomayor Porque además Es extraordinariamente Amistoso Simpático Ha compartido Con todo el mundo Debe ir Como en la fotografía Número mil cincuenta En estos panamericanos Luis Enrique Sayas El oro para Cuba Y el himno nacional Muy buenas noches El himno nacional De Cuba El oro para Cuba El oro para Cuba Damas y caballeros, los medallistas Panamericanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Vamos a quitar! ¡Juana! ¡Vos también podés hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Whisky! ¡El deporte vive en ti! Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Santiago 20 a 23, del 20 de octubre al 26 de noviembre.